Y si a la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar Te veo, claro como el rayo de sol que entra en mis ventanas Te siento, fuerte como el viento que sopla en la madrugada Te deseo, que al abrir mis ojos tú seas lo primero Escucharte hablar es todo lo que quiero Que se pare el tiempo y no pueda dejarte mirar En instantes Fue el vecino quien se alertó a raíz de los gritos desesperados de su vecina Una niña de tan solo 12 años que junto a sus hermanitos habrían pasado por momentos muy duros en su hogar Sus padres alcohólicos habrían dejado ingresar a cualquiera a su casa Ante esto las autoridades rescataron a los tres pequeños de una zona alteña En instantes en... Al día Y en esta mañana la Corte Internacional de Justicia fija plazos importantes en la demanda sobre los manantiales del Silala Mientras tanto en Bolivia se realizan visitas constantes al sector como símbolo de sentar soberanía Bueno y noticieros al día, le contó la historia del extravío de Doña Josefina Y sabe que llegó su nieta desde el exterior para buscarla y también ayudarla Los pormenores de este encuentro Acá, su revista El Día Una mujer que sufrió la pérdida de autopartes de su vehículo logró dar con el paradero del delincuente Quien utilizaba otro motorizado robado como radio taxi ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días Estamos en la mitad de la semana prácticamente Hace mucho frío y nosotros siempre queremos transmitirle buen calorcito ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye, que está haciendo frío, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, con un poquito de frío Sí, la pasa está fría, amaneció frío No vamos a hacer nada Entonces hay que nomás tomar algunos recados, abrigarse, ponerse cositas en el cuello Eso no se va a cambiar Tener mucho cuidado, no exponerse hasta altas horas de la noche en la calle, todo eso Así es Si no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar Exactamente, cuídese, porque nadie nos va a cuidar Muy buenos días, bienvenido Esa risa diabólica Bienvenido como siempre, nosotros felices de poderlos acompañar Saludamos a los nueve departamentos que comienzan con la sintonía del día Comenzamos con la ciudad de Cochabamba Martín Colque Maestro, buenos días Hola Richie, ¿cómo estás? Buenos días amigos en todo Bolivia Muy buenos días en Cochabamba Amanecemos con seis grados centígrados a esta hora de la mañana La probabilidad de lluvia en horas de la tarde Cerca de las cuatro de la tarde también existe Con una temperatura de veinticuatro grados Estaremos bordeando a esa hora más o menos Y hay que remarcar que tendremos una jornada nublada también En algunas partes del día Por lo menos así lo establece nuestro servicio de AccuWeather Con los datos como siempre oportunos y pertinentes Sobre lo que va a pasar durante la jornada En el marco de este día Obviamente estamos todos expectantes por lo que va a ser la Eurocopa Evidentemente ya camino a este fin de semana Donde se cierra esta cita deportiva En Cochabamba, mucha expectativa Por cierto, hay que adelantar también sobre lo que va a estar ocurriendo Durante esta y la próxima jornada En un cuadro previo a lo que va a ser la final El fin de semana En el panorama informativo regional No quiero dejar pasar esto que pasa Cada vez de manera más consecuente y seguida En los centros de salud Como en el caso del hospital Viedma No alcanza ya el hospital Para la demanda que existe de atención de salud Y fíjense ustedes Muchas de las atenciones incluso Se realizan en la calle Los diagnósticos rápidos y pertinentes Para que la gente se vaya evaluando con esta prontitud Y de pronto se decida si ingresa o no Porque realmente el centro de salud está colapsado En plena calle Encontramos a una interna del hospital Viedma Tomando los signos vitales De este anciano de 74 años El paciente llegó en la camioneta de su hija Y a falta de espacio En la sala de emergencia Será atendido dentro del vehículo Dice que le duele Le duele su básica Tiene unos fractures más aquí Eso queremos hacer Se ha caído Sí, se ha caído ¿Qué les han dicho acá? A ver, esperen, dice un rato Y a tan solo metros de esta camioneta Se observaba una historia similar Don Fausto de 64 años Que padece de neumonía grave Estaba dentro de la ambulancia Del hospital de Tiquipaya Ya tenía más de una hora y media Esperando ser atendido ¿Cuál es la situación del paciente? El paciente ahorita está en un mal estado general Mira, satura muy mal Está con oxígeno El tubo de oxígeno Casi ya no tienes Se puede acabar en cualquier momento Pero estamos esperando Ingresamos a la sala de emergencias El panorama era dramático Se veía pacientes sentados en sillas de ruedas Esperando que una camilla se desocupe Y a falta de sillas A este otro paciente Le hicieron sentar una grada metálica No hay espacio en el hospital Pero me han atendido ese rato El colapso no da tregua en el hospital Viedman Y los médicos improvisan espacios para atender A falta de los cubículos Que está totalmente repleto Tienen que improvisar las camillas Para que sean atendidos los pacientes En la parte central Esta realidad se vive frecuentemente Diariamente Al menos 75 pacientes Llegan de emergencia A este hospital Historia de nunca acabar Querido Martín No, no es la primera vez Siempre estamos viendo algunos casos De ser atendidos en la calle Improvisando camillas Esperando una silla de ruedas Y sin ninguna solución A la vista Una solución Sólida Para los pacientes Uno nunca pide enfermarse Que quede claro aquello Gracias Martín Te paramos un abrazo Gracias, buenos días Seguimos recorriendo el país Y nos toca saludar a John Guzmán John, muy buenos días ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo estás Fabiola? Buenos días Buen día amigos de todo el país Nosotros nos encontramos acá en kilómetro cero La plaza Murillo Que desde el pasado 25 de abril Tiene este panorama No hay circulación de movilidades Particularmente del servicio público Eso es lo que ha hecho que se presente Así la plaza Murillo Muy tempranito Y de forma tranquila A esta hora de la mañana Muy poca circulación también De ciudadanos Por el cierre que se tiene Por parte de la policía boliviana Para resguardar y evitar el ingreso De movimientos que protestan obviamente En la ciudad de La Paz Desde hace algún tiempo Particularmente las personas con discapacidad De todos modos así amanece La sede de gobierno El centro político del país Con total tranquilidad Pero con una brisa definitivamente helada Hace mucho frío Una vez más la recomendación No está por demás Para poder abrigarse Y salir por supuesto Previniendo De que uno se pueda enfermar Particularmente de resfríos Así que Buenos días una vez más A todo el país A los cuatro puntos cardinales De nuestro territorio nacional Y nosotros vamos a hablar de noticias Que por supuesto También no se detienen 87 es el número Que ha dado en información La Fiscalía General del Estado Se conoce que 87 fiscales Han sido destituidos En todo el país Durante este último tiempo Por diferentes irregularidades Algunos obviamente Tienen proceso Por haber faltado a la norma Y es por eso que han sido alejados Del Ministerio Público Además habrían Otros 87 fiscales Sancionados con multas Del 4 al 40% De sus sueldos Esta evaluación Que se dio a conocer Públicamente Por el Fiscal General Ramiro Guerrero Pues el trabajo Que viene realizando Esta instancia Que tiene por objetivo Eliminar la corrupción Dentro del Ministerio Público Pese a estos cambios Que se han realizado Durante este tiempo La ciudadanía No está conforme Ya que aseguran Que el problema persiste Y sobre todo En temas de retardación De justicia La Fiscalía Anda de cabeza Yo pienso Que en el año De los 12 meses Trabajan 7 meses Porque más se dedican A inventarios Traslados Cambios De fiscales Hay oficinas Donde no hay fiscales Hay mucha carga Procesal Eso es lo que estoy viendo Aparte Cuando requerimos Cierto tipo de pericias Aún no se tiene La respuesta Con oportunidad Así como que En el caso mío Las víctimas La ineficiencia De los que colaboran Dentro de los fiscales Más que todo Los investigadores ¿Y qué se debe hacer Para cambiar esta imagen? Que agilicen Que simplifiquen más Diremos El transcurso De analizar La situación Porque pues Me parece que Cuando van Tardando Ayudan a que Los delincuentes Puedan escaparse En ese trabajo De cero corrupción Que realiza El Ministerio Público Incluso se aviso Que en la investigación Que se ha realizado A servidores De la Fiscalía Algunos Decidieron renunciar Entre otra información Sobre los casos Que se presentan Ante el Ministerio Público En 2014 Ingresaron 98.380 casos De distintos tipos penales En 2015 La cifra alcanzó A 112.904 casos Representando Un incremento Del 14.85% En el primer semestre Del año Suman 43.869 Los casos ingresados El Fiscal General Del Estado Ramiro Guerrero Ha realizado Un gran trabajo Porque Es importante Inspeccionar Aquellos fiscales Que no han cumplido Con esa responsabilidad De llevar adelante Cada uno De estos procedimientos Cada uno De estos procesos Importantes Son 87 Y estamos A mitad de año ¿Cuántos más habrá? Gracias John Hasta más adelante Nos toca saludar ahora A nuestro compañero De trabajo Víctor Hugo Rojas ¿Desde qué lugar Nos saludas Víctor Hugo? Buen día Buen día ¿Cómo estás Héctor? Amigos de todo el país Nos hemos venido Hasta el punto de parada De San Francisco Prácticamente Y mira cómo amanece La ciudad Alto movimiento El que se tiene acá A pesar de las bajas temperaturas Pues hemos amanecido Con un grado centígrado En la sede de gobierno Y esto no ha dejado Pues tregua Pues mira Gran movimiento El que se tiene Por lo menos El que está llegando Desde el municipio Alteño Y se traslada Hasta la zona sur Mucha gente Que hace este trajín Todos los días De la semana Seguramente Rumbo a su fuente laboral Nosotros acompañándoles En las actividades Desde muy muy tempranito En este miércoles Pues mitad de semana Que sea con mucho entusiasmo Y mucha bendición Por sobre todo Para que se cumplan Todas sus metas En el aspecto informativo Nos informan Que tres personas Habrían sido retenidas En el municipio De Collana Siendo que se habría intentado Abrir el municipio El palacio consistorial En este caso La alcaldía Para que pueda ingresar La alcaldesa Quien tiene que retomar Sus actividades En este interín Se han generado Algunos conflictos Y bueno Veamos la información En el municipio De Collana Pobladores retienen A tres personas Que intentaban Abrir la alcaldía Para que la alcaldesa Berta Quispe Que ganó un amparo Constitucional Reasume su cargo Y para iniciar el diálogo Piden la liberación De dos comunarios Denunciados por acoso político En llegar al Al defensor del pueblo Por favor Que suelten A nuestros dos detenidos Y que desistan De los demás procesados Que tenemos aún En el municipio Estas señoras Que hagan ese desistimiento Señoras periodistas Ya no tenemos La libre expresión Si hablamos Ya nos están Cortando la palabra Porque nos ha discriminado Nos ha dividido A de siete hermanos Con dos hermanos Si ha ido A cinco comunidades Nos ha votado Nos ha hecho a un lado El defensor del pueblo Se reunió con los comunarios Para persuadirlos Para que liberen A estas personas E iniciar el diálogo Es que por instrucción Del defensor del pueblo Estamos encaminados A buscar Una solución Que pueda Llevar a la armonía De todo el municipio De Collana La alcaldesa afirmó Que está dispuesta A dialogar Y encontrar Una solución A este conflicto Estamos nosotros A la espera De cualquier convocatoria Desde ayer Estamos esperando Que nos puedan convocar Y nosotros Constituirnos En el lugar Para poder Conversar Dialogar Y poder llegar A un acuerdo Entre la población De Collana Y mi persona Los efectivos policiales Esperan que los pobladores Recapaciten Y liberen A estas personas E iniciar el diálogo Para dar una solución A este problema Aguardamos por la solución Del conflicto En este lugar Gracias Víctor Hugo Buen día Saludamos a nuestros compañeros Una vez más Buenos días Le decimos Por ahí va a aparecer John Por ahí va a aparecer Víctor Hugo Por ahí va a aparecer Martín Estamos listos Predispuestos A arrancar esta jornada Con todos ellos A ponerles un poquito De arriba En esta mitad de semana No podía ser De otra manera Muchas actividades Pero es cierto compañeros A ver mi querido Martín Tienes un primer plano Ahí con toda la ciudad De Cochabamba Todavía al fondo Con algunas luces artificiales Pero con ganas De arrancar esta jornada Con muchísima actividad Seguramente te vas a ir Por el Prado esta tarde Para ver como la gente Está disfrutando Del euro Para el partido Gales-Portugal Mañana estaremos Que partidazo Alemania-Francia Dios mío Por ahí arriba En el centro de la ciudad Le damos un saludo En el kilómetro cero Con John Guzmán Un hombre Querendón De la selección alemana Identificado Con esa selección Me parece muy bien Está apostando El todo por el todo Para que sea campeona Vistrudo Rojas Dice Me encanta Portugal Cristiano Ronaldo Esta tarde La va a romper Frente a Gales En fin Bueno Cada quien Tiene a su selección Favorita Esperemos que les vaya bien Señoras Y señores Bienvenidos Así arrancamos Al día En instantes Fue el vecino Quien se alertó A raíz de los gritos Desesperados De su vecina Una niña De tan solo 12 años Que junto a sus hermanitos Habrían pasado Por momentos muy duros En su hogar Sus padres alcohólicos Habrían dejado ingresar A cualquiera A su casa Ante esto Las autoridades Rescataron A los tres pequeños De una zona alteña En instantes Al día Comenzamos con nuestros Adelantos informativos Contarles que la carretera La Paz La Jauminibus De uso particular Colisionó de manera frontal Contra una volqueta Debido al presumible Estado de ebriedad Más adelante Los detalles Nos vamos a Trasladar hasta La línea roja Del teleférico En el alto Donde anoche Se inauguraron Oficinas del CEGI Para poder realizar Todo trámite Con respecto a Cédulas de identidad En los pormenores Se los presentaremos En esta revista El día Richard Bien Héctor Seguramente mucha gente Comienza a realizar Las apuestas en casa En la oficina Las va a realizar Minutos más adelante Porque hoy arrancamos Con la primera semifinal De esta Euro Con la presentación De Gales Que se va a enfrentar A Portugal Estas dos selecciones Nunca ganaron la Euro Es más Gales Por primera vez Está en esta instancia Mientras Portugal Es la selección Más que semifinalista Pero nunca pudo hacer El trofeo grande El ganador De este partido De esta tarde Jugará la final El domingo Frente a quién Frente a Francia O Alemania Que juegan mañana Así que todos los detalles De Euro Vamos a presentarlos Enseguida nada más Se confirman En las alivaciones A Juárez Bale Por parte de Gales Y Cristiano Ronaldo Por parte de Portugal Bienvenidos Ya ven Ok Los hechos de tránsito En el país Son varios Y durante estas últimas semanas Han provocado miedo Y coraje Algunos producidos Por el mal tiempo Y otros en su mayoría Por la imprudencia De los choferes Hoy En Al Día La cronología De estos dolosos hechos Al Día Llegó hasta Collana Donde la situación Se complica Algunos comunarios Piden la renuncia De su alcaldesa Un representante De la fama Y dos personas más Fueron retenidas La burgo maestre Pide diálogo El cronograma De fechas Ya está organizado Para que tanto Chile Como Bolivia Presente la memoria Y contramemoria Sería hasta el 2018 Que se tendrían Estos documentos Recordemos que Tanto el presidente Morales Como asambleístas Fueron a visitar Las aguas del Silala Fue el vecino Quien se alertó A raíz de los gritos Desesperados De tan solo Una niña De 12 años Que junto a sus hermanitos Habrían pasado Por momentos Muy duros En su hogar Sus padres Son alcohólicos Y ante esto Las autoridades Rescataron A los tres pequeños De una zona alteña Desde hace más De dos semanas Que estaba en un asilo La llevaron ahí Porque estaba perdida Recién este martes Una nieta Que vive en el Brasil Llegó para ayudarla Josefina De 92 años Contó además Una historia De maltrato y abuso Pepe Defensor de Portugal Trabaja al margen Del resto de los jugadores Por una fatiga muscular Y de momento Es baja en el equipo luso En Gales La principal baja Es la de Aaron Ramsey Quien por doble amonestación Queda suspendido Del juego semifinal Bueno, hoy tenemos un hashtag Muy interesante Para que la gente Pueda participar Oye, qué interesante Este hashtag O sea, se puede Se puede aplicar En muchas cosas ¿No? Sí, sí, sí A ver, ahí está Hashtag Quiero desafiar a A ver Richard Empezamos con ustedes Quiero desafiar A la jefa de piso A que mañana Se venga sexy Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Es que parece la chupita No, no, no Ella es bien elegante Pero te digo algo más Algo más Atrevidito Deje de venir Como la chupita Exacto Ya lo sabe El desafío Ahora esto Ella puede no hacerlo Naturalmente Pero yo la estoy desafiando ¿Se anima? La va a pensar La va a pensar La va a pensar El viernes El viernes El viernes Quiero a Lorena Morales Alias la candas Que se venga sexy El viernes Usted ¿Qué dice por ejemplo? Sí, sí Quiero desafiar a Hashtag Quiero desafiar a Mi productora Que venga a conducir El programa Oye Ese era mi desafío Está bueno Pues se la está desafiando Bueno A ver Mi productora Memoria Que se prepare Todo y que venga No hay problema Me parece bien A ver Usted A ver Yo qué puedo desafiar Lector ¿Qué dice? A ver Yo quiero Desafiarla A Laura Laurita Que un día Cambiemos de papel Es que ella venga aquí Y yo voy a preparar Algo en la cocina Eh Es que ahora Ella sale perdiendo ¿No? ¿Por qué? Lo que pasa Es que tú sabes cocinar Exacto ¿Quién dice que yo sé cocinar? Varias veces ¿Solo sé hacer tres recetas? No, no Varias veces Diciste yo hago esto Por lo menos Da la sensación Colos Sí, exacto Yo sé He hecho mis tres recetas Y me va a salir bien Ah bueno Si es así Entonces hay algo más de equilibrio Y el plato que Laura me diga Ok Ah bueno, es diferente Nuestro hashtag Quiero desafiar Escríbanos en estos momentos A través de Al día Bolivisión En Facebook ¿A quién quiere desafiar? ¿A quién quiere ponerle un reto? ¿Quién será el desafortunado? Nosotros lo estaremos leyendo Tal vez nosotros Somos los desafiados O alguien nos quiere desafiar a nosotros Allí en las redes sociales Escríbalo inmediatamente No sé ¿Cómo quieren desafiarla? Fabiola, Richard No, ¿sabes qué pasa? Que hay muchas personas Que siempre escriben y dicen Fabiola habla mucho Quiero desafiar a Fabiola Que se calle la boca ¿Puede ser? No Todo en el marco Bueno, si no Todo en el marco de respeto Sí Eso sí Desafía pero con respeto Sí Con cariñito ¿A quién quiere desafiar Laura? Pregunto A ver, los voy a desafiar a los tres En algo que estábamos diciendo ayer Que le demos una vueltita al Hernando así Así corriendo Vamos a hacer un poquito de trotecito Podemos hacer en el estadio, ¿no? No importa en el tiempo que lo hagamos Pero una vuelta entera Me parece bien Ay, no Pero Pero la que está desafiando es Laura Ella va a encabezar Claro Para mí igual va a ser un desafío Claro Hace tiempo que no Oye, Laura, pero de verdad Así tú te animarías a correr Por ejemplo, ahorita ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 6 y 20 6 y 21 de la mañana Así con tu chorcito No, con chorcito no Como usted ha vestido Porque la verdad es que a mí Se me congela hasta las orejas Claro, pero no vamos a hacer tipo 8 y media de la mañana Ya, pues, cuando sale el solcito No, tampoco está ahora, ¿no? Ok, Laura O sea, tú estás desafiando Perfecto Nosotros vamos Vamos a charlar con producción Charlemos Vamos a charlar con producción Para ver si se puede llegar a hacer Este desafío importante en tu vida Laura Mi vida ¿Está bien? ¿Cómo es? ¿Qué vas a cocinar? ¿Está bien, Laura? Está bien, está bien, chicos Claro, más adelante ¿Qué vamos a tener de desayuno? Hoy vamos a tener una avena fristada Que vamos a preparar el día de hoy Con unas manzanas caramelizadas Que van a quedar muy ricas Y también ya para nuestra receta Porque hoy nos toca a Cris Miércoles Día de Cris Hoy vamos a enseñar a hacer unas nubes caseras Más conocidas también como más menos caseros No sé qué otro nombre tienen, malvadiscos ¿Cómo los conocen también? ¡Qué rico, Laura! ¡Qué inspirador! Son esos más benitos Bien dulces, bien rico Le toca a Richard Pereira Ahora debajo, querido Bueno, vamos a estar ahí Mira, van a necesitar muy pocos ingredientes Dos unidades de huevo Que van a ser solo las claras que vamos a usar Hay muchas personas que las hacen sin claras Yo prefiero hacerlo con claritas Así queda más Como los que venden en la calle No sé si Bueno, las que hacen las caseritas No sé si alguna vez lo probaron Con galletita y galletita arriba y abajo Ajá Que son más suavitos Sí No los que venden industrialmente Esos los que venden industrialmente O sea, bueno, los haríamos con pura gelatina Pero hoy quiero enseñarles a hacer y los otros Entonces les necesitarían gelatina sin sabor Algún colorante o saborizante que ustedes les guste O también pueden usar el refresco Que les guste más Que tienen Cris en polvito Y con eso vamos a hacer Entonces Unas nubecitas deliciosas Ok Fantástico, Laura Muy bien Gracias, Laurita Más adelante Entonces nos vemos contigo Y este plato quedará Delicioso Tres Agasol Cuiden mucho cuidado Porque la resolana Estaba yo hablando con algunos amigos No siempre A ver, pasen por acá unos ¿Saben qué? Dicen No, yo voy a utilizar por el sol Este sol invernal Me voy a poner una gorra Voy a utilizar un paraguas Pero ¿sabes qué? Lo que te puede hacer daño a la vista También a la cara, a la piel Es la misma resolana Tú ves tantos autos blancos incluso Minibus Ese reflejo La resolana del piso incluso Te hace daño Por eso es bueno utilizar unas gafitas Y además Ahí estamos, gracias Son gafas del día, ¿no? Gracias a don Benjamín Que nos trajo las gafas Aquí, mira, pre-plan acá Sí, de al día Las gafas de al día Ahora frío Ahora calor Ahora calor ¿Qué dice este Richard por ahí? Al día ¿Bien? Haga frío o haga calor El informe de que weather Siempre será lo mejor Ya lo saben Entonces A cuidarse de todo Algo así que podemos anticipar Es que sí va a ser un poquito de frío ¿No? Así que a cuidarse A bregarse Por favor Y a levantar los ánimos ¡Baila fue Richard! No, muchas ganas Ahí Ahí se menea 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 La cadera La cadera Se menea La cadera Se menea La cadera La cadera Se menea Se menea frente se va a estar moviendo hacia el sur y sureste de Bolivia. Espero que para el día de hoy vamos a tener un poco más de humedad en la atmósfera, lo que significa que vamos a tener un día un poco húmedo. Esperen chubascos en la ciudad de Santa Cruz, la temperatura más alta acercándose a los diecisiete grados. Ustedes en Cochabamba, bueno, esperen un día húmedo y también lluvioso. La temperatura va a estar acercándose a los medios veinte grados. Ya saben que para el día de hoy van a necesitar sacar esos paraguas en la ciudad de Oruro y en la ciudad de La Paz, temperaturas acercándose a los quince y dieciséis grados, con chubascos mayormente aislados, trece, la temperatura más alta para la ciudad de Potosí, esperen cielos mayormente despejados para ustedes, en la ciudad de Valle Grande, un poco húmedo, con algunas precipitaciones aisladas, veinte, la temperatura más alta para Sucre, doce, nada más, para la ciudad de Valle Grande. Ustedes en Tarija, llegando a los bajos veinte grados, y bueno, hacia el norte, en la ciudad de Cobija, la temperatura va a estar acercándose a los bajos treinta grados, cielos parcialmente nublados, altos veinte grados para la ciudad de Trinidad, tiempo parcialmente nublado, y bueno, hacia el este, en la ciudad de San Ignacio, temperaturas llegando a los medios veinte, bajos veinte para Puerto Suárez, clima un poco más seco, pero húmedo para la ciudad de Santa Cruz, y bueno, con su pronóstico extendido para la ciudad de La Paz, segunda mitad de la semana laboral, cielos parcialmente nublados, temperaturas acercándose a los dos y trece grados. Nos vamos inmediatamente con nuestra unidad móvil, John Guzmán, porque estamos en el cuartel Calama, los premilitares se disponen a viajar, cuéntanos. Así es, estamos acá en el regimiento colorados de Bolivia, donde ya la gente muy tempranito ha llegado, los padres de familia en particular, con sus hijos, que están realizando el servicio premilitar hasta este sector para poder ingresar, y durante una semana poder asistir al sector de Guaricana, ¿para qué? Con el único objetivo de recibir instrucción en campamento, en terreno. Los premilitares, aprovechando esta etapa de vacación, precisamente, se hace todos los años, y ellos van a ser parte, precisamente, de esta experiencia que se va a realizar durante estos siete días, y retornar a la ciudad de La Paz para continuar sus estudios. Vamos a hablar con la gente, obviamente, los padres de familia que se escapan por acá, pero buen día, a madrugado tempranito, para dejar a los hijos, despedir, porque se van al terreno, hace su instrucción. Sí, van a ir, están viendo por siete días los premilitares, y hemos venido a despedirles a los hijos. ¿Qué les han pedido, por ejemplo, para ahora? Para que vayan allí. Para que vayan allá. Sí, su sleeping, su aislante, su... y su uniforme, y su... implemento de homenaje más, plato, cuchara. ¿Es su primer hijo que va, hace su servicio premilitar? Es hija. ¿Hija? Sí. ¿Hay mayor experiencia y orgullo también? Sí, sí, también, para que vaya a forjar su carácter también, más que todo. ¿Cómo se siente usted como mamá? Un poquito preocupada también, porque a veces uno no sabe cómo pasan los siete días, porque jamás ha salido de la casa ella. Muy bien, bueno, entonces, a esperar estos siete días. Buen día, también despidiendo a su hijo. Sí, estamos despidiendo a nuestro hijo, que van a salir de acampamento, y están saliendo y están listándose ya para salir. Muy bien, ahí está, este es el panorama, y están llegando precisamente los buses para que las personas que van a retirarse hasta Huaricana, los premilitares, pues, después de siete días retornen a la ciudad de La Paz, a este mismo regimiento, primero de infantería de Colorado, desde Bolivia, ya después de haber recibido la instrucción habitual que se hace durante todos los años para este servicio premilitar, Fabiola. Así es, recordemos que los chicos están en vacaciones, justamente se aprovecha estas vacaciones para que puedan emprender este viaje y puedan recibir instrucción en un campamento. Por supuesto, nosotros vamos a estar con noticias para ver cómo les fue después de estos siete días y les deseamos que realmente la puedan pasar bien y que puedan, por sobre todo, aprender mucho. Gracias, John. Hasta más adelante. En instantes. Al día llegó hasta Collana, donde la situación se va complicando para la alcaldía. Los comunarios piden la renuncia de su alcaldesa, quien ganó un amparo, ratificando su puesto. La molestia no se dejó esperar. Un representante de la fama y dos personas más fueron retenidas. La Burgomaestre pide diálogo. En instantes. Al día. Un abrazo para los chapacos queridos que están en sintonía del día. Hoy por la mañana, seis de la mañana, 31 minutos, el horario perfecto. Ya sonó el despertador. Vamos a saltar de la cama. Vamos a disfrutar de este nuevo día en el sur del país. Así lo disfrutan. Despertando con el día. Y sobre lo llovido, mojado, en este momento vamos a establecer contacto con nuestra unidad móvil, Víctor Hugo Rogas, que se encuentra en instalaciones de la Caja Petrolera. ¿Qué sucedió? Hoy es el Día del Administrativo. Mil felicidades a todos quienes están allá. Pero ¿sabe qué? Como es Día del Administrativo, resulta que no hay atención del servicio de entrega de fichas. No van a trabajar dentro de este nosocomio. Víctor Hugo, estamos contigo. Bueno, es parte del servicio de la Caja Petrolera de Salud. Y nos hemos venido hasta el policlínico que está acá en la 20 de octubre. Y te voy a decir, Héctor, amigos de todo el país. Hay molestia por parte de la ciudadanía y, bueno, de los asegurados. Porque, mira, prácticamente han decidido bloquear la vía. Porque llegaron ellos desde muy tempranito. Tres de la mañana, dos de la mañana. Incluso algunos han llegado hace unos minutos también. Hace frío en la sede de gobierno. ¿Y se encuentran con qué? Con las puertas cerradas. Mira lo que quiero mostrarte, Héctor. Las cámaras lo van a decir. Las puertas están cerradas prácticamente. No hay atención hoy día. No han podido recabar las fichas. Debido a que están hoy día en aniversario. Y es Día del Salubrista, del trabajador en salud. Y esto ha dado pie a que se suspendan las actividades. Ustedes han venido a recabar las fichas. Y no hay fichas. No hay fichas. Hemos venido desde las dos de la mañana a hacer fila. Y resulta que han colocado un papel en la puerta. Y donde indica que es Día del Salubrista y no van a atender. No puede ser joven que nos dejen esperando, arriesgando nuestra salud. Somos enfermos porque estamos enfermos. Venimos a la fila a hacer fila. Pero para nada. Para que nos encontremos con la puerta cerrada. Bueno, innecesaria la fila, señor. Yo la veo muy abrigada. Yo estoy acá desde las dos de la mañana. El Radiotaxi me ha recogido a las dos menos cuarto de mi casa. Y había gente. Aquí había gente de la tercera edad. Viejitos. Bien desabrigados. Que haciendo su fila han tenido que irse. Porque les hemos dicho que no iba a haber atención. Y a mí me parece que es un abuso. Un abuso para todos los aportantes. Un abuso que el personal administrativo. Está en la obligación de trabajar. Ellos no tienen nada que ver con los salubristas. Ellos debían estar acá. Y ser considerados con la gente que madruga. Perfecto. Sí, consideración sobre todo lo que piden. Y mira, nos vamos a asomar. Perdón, si me permite. Vamos a irnos a la puerta. Y bueno, esta está cerrada. Lo que habitualmente se tiene acá, pues, una apertura. Al interior es que existen las máquinas para poder sacar y recabar las fichas. Pero ahora lo que se tiene es, pues, prácticamente las puertas cerradas. Un comunicado que no ha sido dado con antelación. Por lo menos para que la gente tome sus previsiones. Y si uno viene por acá, señores, porque está enfermo. Claro, obviamente no. Porque queremos por lo menos que nos dé ficha. Eso nos sorprende, digamos, con este cartel que digan que es día del salubrista. ¿No? Y toda la gente está molesta. Bueno, es indignante esto, señor. Sí, señor. Nosotros venimos desde las 3, 4 de la mañana a hacer fila. Allá le ponemos por teléfono a decir que ibas a repartir fichas para el día jueves. Y mira, señor, venimos ahora con un pequeño aviso. Que nos hacen venir desde la amanecida, señor. Bueno, deberían avisar con antelación, señor. Exactamente. Eso es lo que nosotros esperamos. La anterior semana paró de la COV. Ahora paró porque es su aniversario de ellos y nosotros no sabemos qué hacer. ¿Cuándo nos van a atender? Muy bien, le agradezco, señor. Bueno, ahí está la molesta de la gente. Es un gran número de personas, Héctor, que se ha dado cita por acá. Y el comunicado es claro. Dice, se comunica a la población asegurada que el día miércoles 6 de junio del presente se suspenderá la atención en la caja petrolera de salud, dando cumplimiento a la resolución emitida por el Ministerio de Trabajo en conmemoración al Día del Trabajador en Salud. Le agradecemos su comprensión, Julio 5 de 2016. Ese es el comunicado que se tiene acá y, bueno, la moleste a la gente porque, bueno, por un lado no se los ha informado con tiempo y, por otro lado, la gente está buscando salud. Bueno, Víctor Hugo, después de ver estas imágenes y con el reporte que tú nos entregas, ¿cuáles serían, nace la pregunta, las sanciones que se deberían establecer cuando no existe la atención correspondiente a toda esta cantidad de personas que bien lo escuchábamos, inclusive llegan desde las 2 de la mañana? Cuando, te pongo el ejemplo, el Día del Periodista, nosotros seguimos trabajando. Más bien este día tendría que brindarse una mejor atención, demostrar que hay la disponibilidad, que existe la predisposición para poderles entregar a todos los asegurados de este espacio una atención de calidad. Bueno, van a seguir bloqueando, van a seguir protestando y esperamos que las autoridades puedan aproximarse al lugar para brindar una solución correspondiente a este tema porque, ustedes han visto, la gente está muy, pero muy molesta. Es justamente un tema de salud, es jugar con la vida de una persona. Por favor, Víctor Hugo. Y esto se debe estar replicando también en los otros policonsultorios de la Caja Nacional de Salud. Recordemos que tenemos uno que está en la Plaza Isabela Católica de la zona sur, quizá en el hospital también porque, bueno, los funcionarios y trabajadores en salud no solamente están concentrados acá en el policlínico de la 20 de octubre, también están en el alto, lo sabemos, así que seguramente esta misma figura se va a repetir también allá en la Obispo Cárdenas, sin aburro, que está cerca de la Potosí, así que va a ser, en general, la molestia. Bueno, Víctor, con un siguiente contacto entonces nos vemos desde otro punto. ¿Te parece también dónde se encuentren oficinas o establecimiento médico de la Caja Petrolero? Bien. Estamos en contacto, Víctor. Gracias por el contacto a nuestro equipo de prensa. Así es, la Corte Internacional de Justicia fija los plazos sobre la demanda de los manantiales del Silala. Mientras tanto, en nuestro país, Bolivia, comienzan a realizarse las visitas constantes a este sector como símbolo de sentar soberanía. La información se generó desde Chile. El canciller Heraldo Muñoz confirmó que los plazos o fechas en torno a la demanda presentada por ese país en contra de Bolivia ya están fijadas. A partir de ahora, Chile tendrá un plazo de un año para presentar la memoria histórica hasta el próximo 3 de julio de la gestión 2017. Pero un año después, le tocará a Bolivia presentar la contramemoria. Recordemos que Chile demandó a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia para demostrar que las aguas que fluyen de los bofedades en territorio boliviano supuestamente son un río internacional. Y es lo que ese país pretende lograr con esta demanda ante la Corte Internacional y así continuar aprovechando las aguas que por más de 100 años fue así. Chile le está pidiendo a la Corte que decía lo siguiente. Uno, que el río Silala hace un curso de agua internacional cuyo uso se encuentra regido por el derecho internacional. Entre tanto, que desde Bolivia las autoridades nacionales y la población en general confía en ganar esta demanda interpuesta por Chile porque las pruebas son evidentes sobre el nacimiento de estas aguas que salen de bofedales y pertenecen a Bolivia. Para decirle a algunas autoridades de Chile que digamos la verdad ante nuestros pueblos el gobierno nacional va a acudir a todos los organismos con la verdad, con la realidad y sobre todo con la justicia. Tenemos todo un archivo y documentación que comprueba que las aguas de El Silala como otrora fue el río Lauca fueron objeto de desviamiento en este caso las aguas de El Silala son manantiales son ojos de agua no son un río internacional. La estrategia chilena está orientada a confonder a provocar a tratar de generar un cambio en la estrategia boliviana pero no lo van a lograr porque es un movimiento fallido digamos de esa manera. El primero en visitar este año fue el primer mandatario del país con una comitiva de parlamentarios autoridades departamentales y población que se dieron cita para evidenciar que por muchos años Chile fue desviando las aguas que es de propiedad boliviana. Estamos viendo son varios canales artificiales que salen de los bofetados naturales y abajo se juntan para que se vaya a ser Chile lamentablemente. Estamos sentando soberanía y estamos haciendo respetar la dignidad de los bolivianos como es hoy El Silala. Ya al inicio de esta semana también se visitó el lugar para realizar un acto simbólico y así sentar soberanía con la presencia de parlamentarios que sesionaron el lugar e hicieron conocer una vez más la defensa de los recursos naturales. Entre tanto que desde Bolivia ya se conoce y se conforma un equipo jurídico donde estarán expertos nacionales e internacionales quienes tendrán la misión de defender legalmente la propiedad de los manantiales del Silala cumpliendo plazos ahora ya fijados por la Corte Internacional. Vamos a revisar otras noticias el Servicio General de Identificación Personal aportando una oficina en instalaciones del teleférico rojo en El Alto. A continuación revisemos. Son instalaciones de lujo aptas para prestar todos los servicios y facilidades a los usuarios para realizar cualquier trámite que se requiera para adquirir las cédulas de identidad. Esta es la nueva oficina del Servicio General de Identificación Personal que fue inaugurada en la estación de la línea roja del teleférico en la ciudad de El Alto. Está mejor que la oficina central está pensando el director creo instalarse acá porque vean ustedes son las instalaciones de primera todo moderno todo muy bien equipado así es que es un motivo de mucha alegría hay que felicitar el esfuerzo de CEGIP y esta iniciativa conjunta con mi teleférico. Esta es una alianza estratégica entre el CEGIP y la empresa estatal de transporte por cable mi teleférico para facilitar y agilizar la adquisición del documento de identidad no solo a la población alteña sino también a los paseños. Para nosotros es una satisfacción recibir a una empresa a una institución que está dando un servicio importante en el país que ha transformado también la forma de recibir o de recabar su cédula de identidad. Las nuevas oficinas cuentan con mayor amplitud comodidad y accesibilidad y la calidez y agilidad característica del personal al servicio de la ciudadanía. En esta oficina estamos hablando de ocho funcionarios seis mesas de emisión de cédulas de identidad y nuestra ventanilla de inicio de trámite. Estamos hablando de diez a doce minutos que demora el trámite hasta la conclusión. Es así como el CEGIP se acerca a la población sumando con esta oficina una más a las 50 oficinas fijas que tiene en todo el país. Fabulosas imágenes y es que tenemos que hablar del transporte por cable mil teleférico espera la construcción de siete nuevas líneas mientras tres ya están en operación. Estas tres trasladaron a más de 50 millones de pasajeros. Esta mega obra continúa brindando servicio moderno y eficaz para convertirse en un punto estratégico de la ciudadanía. Con poco más de dos años de operaciones en sus tres líneas mi teleférico se ha convertido en el transporte estratégico para muchos ciudadanos pues este moderno servicio rompe con trancaderas embotellamientos paros, marchas y no sufre percance. Actualmente cuenta con 11 estaciones estratégicas seis principales y cinco intermedias por donde a diario circulan pasajeros en diferentes direcciones haciendo uso de los tickets o las tarjetas electrónicas en las líneas roja, amarilla y verde. Actualmente se viene trabajando en la construcción de seis nuevas líneas que tocarán diferentes puntos de la ciudad de La Paz y El Alto. Dos de estas viajarán por los aires alteños desde Río Seco hasta la estación de la línea roja en La Ceja. La otra saldrá desde la aduana alteña en la avenida 6 de Marzo y llegará hasta el Faro Murillo al límite entre ciudades para luego dirigirse al centro paseño muy cerca del obelisco. Otras líneas tocarán la zona de Miraflores hasta la curva de Holguín como también de Irpavia a Cotacote y desde la estación central a la periférica con un total de 917 cabinas de transporte por cable. Se tiene planificada la entrega de las primeras dos líneas de esta segunda fase la línea blanca y azul para mediados de 2017 y la conclusión de las restantes cuatro líneas hasta el año 2019. Asimismo se anunció el estudio de la séptima línea la línea plateada misma que unirá la línea roja y amarilla cerrando así el anillo de teleféricos que circundarán estratégicamente las ciudades de La Paz y El Alto. Trágico accidente en la ruta cobija La Paz una flota de la empresa yungueña volcó y lastimosamente dejó a cuatro personas sin vida entre éstas un menor de edad. Según testimonio del conductor una red se habría cruzado en el camino motivo por el cual éste perdió el control del bus haciendo que se vuelque. A las horas de la madrugada se produjo un hecho de tránsito técnicamente denominado vuelco protagonizado por la flota yungueña que realizaba la cobertura de cobija hacia La Paz a la altura de la comunidad Palma Flor distante a unos 160 kilómetros de Santa Rosa de Iacumus y Iacumus se produjo este hecho. El saldo fatal de este accidente fueron cuatro personas fallecidas que aún no han sido identificadas entre ellas un menor de edad además 14 personas resultaron heridas. Heridas con diferentes diagnósticos que han sido trasladados al hospital de Riberalta. Este es el segundo accidente de tránsito protagonizado por un bus de la empresa yungueña. Un anterior hecho se habría suscitado en la región de Riberalta en esta misma semana. Después de que Noticiero Saldía reflejara que los policías no hacían los controles adecuados en las diferentes trancas sobre todo de Urujara y que no cumplían con sus funciones el director de la policía caminera realizó cambios de personal cambios importantes en este punto y además reforzarán la presencia policial. ¿Recuerda usted estas imágenes en la que Noticiero Saldía reflejaba cómo es que los efectivos policiales de la tranca de Urujara no cumplían la cabalidad con las funciones que se les asignó como ser el registro de placas de los vehículos que pasan por este punto de control hasta el hecho de viajes de menores sin la autorización respectiva. Tengo documentos. ¿Cuántos años te llenas tú? 17. ¿Y tu hermanito cuántos años tienes? 16. Sí. ¿Los dos nada más están viajando? Sí, los dos. ¿Y tus papás dónde están? En el auto. ¿Y por qué no han sacado permiso de la defensoría? Es que le he hablado con el poli con el de allá y me dijo que que comprar nomás pasaje. ¿Qué documentación le ha mostrado? Que ha sacado de la terminal y su autorización que su madre está firmando también a mostrar eso ahí a la terminal y yo no puedo decir que abajo se va a mostrar tiene la autorización yo tengo que respaldarme solamente que tiene la autorización. Después de evidenciar estas falencias el director de la policía caminera afirmó que el personal que se encontraba en este lugar fue destituido y además recibió la sanción correspondiente pues este punto así como otras trancas del país deben ser bien resguardados y el trabajo a efectuar debe ser cumplido con responsabilidad. Al mismo tiempo agradecerles también por esta especie de control que nos ayudan a realizar con el personal nuestro definitivamente el trabajo que se realiza en los diferentes puestos de control es bastante múltiple y bueno en este caso en este caso ya se ha hecho ya se han tomado las medidas correspondientes se ha cambiado al personal al personal que estaba realizando en ese instante el trabajo que nos lo ha hecho en forma eficiente pues inmediatamente nosotros hemos tomado conocimiento hemos realizado los cambios así mismo hemos reforzado el servicio en el sector y bueno necesitamos tener el apoyo de varias instituciones que son las encargadas directas de realizar este trabajo pero lo vamos a coordinar y vamos a estar siempre realizando un trabajo con eficiencia. Se conoce además que este punto será reforzado con una mayor cantidad de efectivos policiales los cuales no solo efectuarán labores de inspección en la tranca sino también en diversos puntos en la carretera. Bueno y hablando de viajes y de tramos queremos indicarles que dos buses que viajaban hacia el occidente específicamente desde Cochabán imagínense que sorprendieron a cinco menores transportándose sin autorización y es que ahora a raíz de esto será la defensoría de la niñez que denuncia a las empresas. En un operativo sorpresa en la terminal de buses de Quillacoyo la defensoría de la niñez y adolescencia detectó el viaje de cinco menores cuyas edades oscilan de 16 a 17 años estos últimos viajaban solos y sin autorización hacia el occidente. ¿Qué empresas son las que han incurrido en esta irregularidad? Bueno son las empresas El Alteño y Danubio 2 estas dos empresas van a recibir una queja de parte de la defensoría y de tránsito La directora de la defensoría de la niñez y adolescencia manifestó que denunciará a las dos empresas y pedirá que sean sancionadas Esto también es una llamada de atención gravísima para las empresas que venden estos boletos porque estas empresas prácticamente sus trabajadoras sus funcionarios no verifican la documentación Los menores habrían burlado el control de la terminal de buses de la ciudad de Cochabamba recién fueron detectados en la terminal de Quillacoyo La boleterra de una de las empresas infractoras habló Sí, porque han venido de Cochabamba y me han indicado que en Cochabamba no hay defensoría por eso no han sacado permiso y se les ha devuelto aquí y se han quedado Por el receso escolar el viaje de menores se ha incrementado Así hay otros niños que no tienen orden pueden llevarle otros hijos y por eso está bien Los padres pueden tramitar la autorización de viaje de menores en las oficinas de la defensoría de la niñez y adolescencia habilitadas en las terminales de buses A ver, recordemos lo que sucedía Hoy es el día de los trabajadores en salud y justamente nos dirigíamos a la caja petrolera y resulta que no estaban trabajando La gente protestaba la gente se encuentra molesta pero ahora estamos en otra caja para ver si el panorama es similar Estamos en la caja de caminos ¿no es cierto? Víctor Hugo ¿cuál es el panorama? Bien, situación similar se vive acá Fabiola amigos de todo el país porque no están abiertas las puertas la gente también está molesta acá y se ha encontrado prácticamente con la desatención por parte del servicio de salud en este seguro Señor ¿usted no sabía de este tipo de desalizaciones? Negativo Nada, nada no me he indicado nada he venido a hacer mi lavatorio para entregar y viene la señora y no hay atención se indica pero se indica ¿Desde qué hora está usted acá? Acá estoy desde las seis y media Bueno, gente que ha venido más tempranito también señora ¿a qué hora vino usted? Yo a las seis Sí, temprano a mi hijo le dicen levantar todo yo tenía cita hoy día para análisis ¿Había ya la cita? Sí, sí había ya Pero ayer no nos ha informado eso, debería decirme eso, mañana no va a haber atención no hubiera venido en taxi y todo estoy viniendo estoy madrugando tan temprano en vano mira con la puerta cerrada La puerta cerrada porque habitualmente la gente ingresa ya a esta hora trata de recabar la ficha y bueno lo que hoy se ha visto son puertas cerradas no hay atención tampoco hay un informe oficial por parte de las autoridades de la caja de salud de caminos y bueno entendemos y vemos creemos que se está dando esta situación porque bueno es el día festivo para los trabajadores en salud pero acá está la gente que no se ha enterado de aquello y bueno ha quedado prácticamente perjudicada ha habido otro grupo más grande también Fabiola de personas que estaban por acá pero ellos al ver el perjuicio y bueno por las actividades que se tiene diariamente la hora también se han retirado inmediatamente pero hay gente que todavía está acá con la esperanza de poder recabar una ficha o por lo menos hacer su reclamo ante nuestras cámaras pues ellos están esperando atención en salud qué complicado Víctor Hugo prohibir enfermarse son diferentes días la anterior semana ha sido días bastante álgidos donde la central obrera boliviana marchaba donde era difícil poder sacar una ficha donde los trabajadores en salud también eran parte de esta movilización ahora tenemos este panorama otra vez complicados y otra vez a decir prohibidos enfermar prohibidos enfermarse lamentablemente es así y bueno habrá que ver qué sucede Víctor Hugo habrá que pasar este día como se pueda para que mañana nuevamente vuelvan a realizar largas filas desde muy temprano y vuelvan a sacar una ficha bueno será parte de que las autoridades en salud desde el ministerio también tomen algunas previsiones Fabi porque lo que acá se está haciendo es pues dejar de lado la salud de nuestra ciudadanía sin duda ponerlos en riesgo más ahora con el invierno que está bastante duro gracias Víctor Hugo hasta más adelante noticias que nos llegan desde Santa Cruz en la sierra donde la policía se encuentra investigando tres hechos de tránsito en el que dos menores perdieron la vida y también 16 personas resultaron heridas según informes los niños disfrutaban de sus vacaciones viajando hacia San Javier con sus padres en un camión que transportaba arena en el kilómetro 323 de la carretera que une Santa Cruz con Concepción el motorizado impactó contra una serranía ambos menores fueron expulsados por el parabrisas y sepultados por el cargamento a la altura de la localidad denominada Naranjitos el camión tipo Volqueta Volvo que se dirigía de este a oeste en un lugar aparece una curva contra curva entonces es ahí donde pierde el control del vehículo y llega a salirse de la capa asfáltica donde choca la serranía a un cerro a un promotorio de tierra y a consecuencia de esto resultan personas fallecidas y lesionados llegan a ser expulsados del parabrisas por el parabrisas de la cabina del vehículo dos menores uno de 10 y otro de 3 que fallecen enterrados por la arena que llevaba a la Volqueta y lesionados queda el conductor y otro menor de 3 meses la única que queda ilesa es la señora Paula Vargas que sería la madre de estos menores que todas estas familias se encontraban de vacaciones son oriundos del chapar un segundo hecho de tránsito se registró en la carretera que una guarnes con Santa Cruz aparentemente fueron fallas mecánicas en el minibus lo que descontroló el motorizado la cual llegó a impactar con otros dos vehículos más producto de ello seis personas terminaron heridas aproximadamente a la altura de Acualán se produce un hecho de tránsito donde están involucrados tres vehículos que venían de guarnes hacia nuestra ciudad están involucrados un minibus y dos vagonetas la información que tengo es de que han resultado cuatro personas lesionadas han sido auxiliadas al hospital de guarnes están mantenidos también de que no son de gravedad y la mayoría de ellas ya habría sido dado de alta sin embargo el caso se está investigando todavía estamos esperando el parte respectivo un tercer accidente de tránsito se produjo en la carretera que una Santa Rosa con River Alta debido a causas aún desconocidas un vehículo dio vuelques de campana dejando malherido a dos de sus ocupantes quienes son de origen asiático los mismos fueron trasladados hasta el centro de salud más cercano varios son los hechos de tránsito que se registran a nivel nacional en las diferentes carreteras del país algunos por la imprudencia de los conductores imprimir altas velocidades no realizar los mantenimientos en los vehículos y en otros casos por las inclemencias del tiempo a diario se van suscitando hechos de tránsito en las carreteras de nuestro territorio el hecho más reciente se marcó acá en la localidad de Santana en el Beni así terminó la flota yungueña que salió de Covije y se dirigía a La Paz del hecho se hablan de cuatro fallecidos y más de 40 heridos los pasados días una colisión múltiple en la ruta Cochabamba-Santa Cruz cuando este camión invade Carril y luego impacta con dos flotas del hecho decenas de heridos invade Carril precisamente en este lugar denominado Vaso Negro sangre y dolor derramadas en las carreteras algunos por imprudentes conductores como fue este choque frontal entre dos camiones del hecho los ocupantes fallecieron niebla y mal temporal en la arrinconada en la ruta yungueña dejó una veintena de heridos luego de que un bus embarrancara a 40 metros así los heridos llegaron a La Paz se ha podido observar en el trayecto de ida y vuelta de que la neblina es demasiado densa en el sector otros accidentes en la ruta Cochabamba-Oruro se suscitaron por la intensa nevada que se manifestó en el presente invierno algunas colisiones por deslizamiento otras por desafiar el temporal así la sumatoria de hechos de tránsito en estas pocas semanas y tenemos que ir hablando del tema porque en la carretera La Paz Laja se produjo otro hecho de tránsito donde un minibus chocó contra una volqueta tres personas perdieron la vida y otras dos terminaron gravemente heridas producto de este hecho de tránsito suscitado en la carretera La Paz Laja altura del surtidor Los Andes donde este minibus de uso particular colisionó frontalmente contra esta volqueta hay tres fallecidos confirmados nada más estamos por verificar esa situación no tenemos ni los nombres no tenemos ni los nombres por favor el aparatoso accidente de tránsito que dejó con daños materiales de consideración a ambos motorizados habría sido ocasionado por el presumible estado de ebriedad del conductor del minibus solamente ha sido una colisión frontal y bueno estamos yendo a verificar los datos de los heridos nada más Las personas que lograron salvar la vida fueron evacuadas al hospital de norte en la ciudad del alto mientras el organismo operativo de tránsito realiza las investigaciones del caso para determinar con precisión cuál de los dos motorizados habría invadido casi el contrario de manera oficial los responsables del hospital de la caja petrolera brindaron un informe luego de que un ascensor de este nosocomio sufriera un percance se apunta al sobrepeso este es el video de seguridad que muestra como 11 personas ingresan al cubículo del ascensor en el cuarto piso del hospital petrolero en la zona de obrajes en La Paz al promediar el mediodía del pasado lunes se abre la puerta van a empezar a entrar por favor van a encontrar la capacidad de este ascensor sería de solo ocho personas sobrecarga que habría causado según el informe técnico un deslizamiento violento de la cabina del ascensor deslizamiento violento debido al exceso de peso a pesar de que se tiene una señalización para la utilización de estos ascensores a veces la intransigencia de algunas personas ocasionan este tipo de situaciones el resultado de este hecho cuatro heridos leves y uno de gravedad mismo que habría sido atendido y luego se retiraría a su seguro médico de salud tres personas quedaron internadas una es el señor Urey que está en otra institución y dos personas que están internadas en nuestro centro tres personas más fueron revisadas en emergencias y resultaron ilesos y se fueron a sus domicilios las restantes siete de las siete cinco personas eran de nuestro personal y ellos consideraron que no necesitaban atención y no fueron a emergencias esta es la cabina que sufrió el percance y que no reviste ningún daño estético en instantes en nuestra brigada al día hace más de dos semanas que Bolivisión mostró el caso de Josefina porque estaba perdida una nieta que vive en el Brasil llegó para ocuparse de ella de por medio abrió una historia de maltrato y abuso en instantes al día y voy para allá súbanos la musiquita por favor usted que está ahí en su casa escríbanos inmediatamente a nuestras redes sociales levante al esposo ahí está a través de Facebook dele un como está ahí dele un like y a nuestro hashtag inmediatamente escríbanos hoy tenemos que hablar acerca de los desafíos el hashtag es quiero desafiar a quiero desafiar a Richard quiero desafiar a Fabiola quiero desafiar a Héctor quiero desafiar a Laura quiero desafiar a ¿quién quiere desafiar usted? por ejemplo no sé usted que está con el esposo quiero desafiar a mi esposo a que por un día cambiemos de rol que él haga el desayuno a todos los niños no sé de pronto que prepare el almuerzo que se levante más temprano o desafiar a la esposa a tomar clases de conducción no sé usted ya puede estar ahí en su casa pensando ¿qué puede desafiar? eso de desafiar de desafiarnos hoy nos divertimos con el hashtag quiero desafiar a este es el que le estamos proponiendo para que inmediatamente nos pueda comenzar a escribir a toda la gente que nos está justamente acompañando con buena música así que ya sabe la revista al día ahí está justamente nuestra red social al día Bolivisión con el hashtag quiero desafiar a así que es fácil y sencillo si se está levantando ya tómenle una foto a los chicos no sé a alguien en la familia porque quiere desafiar quiere desafiar y es lo que le proponemos hoy de pronto puede etiquetar a la persona ahí en estas redes sociales usted hágalo que vamos a estar dando lectura a todos sus comentarios más adelante esta es la electromorenada nuestra unidad móvil y es que se registra un incendio a la altura de la carretera Cochabamba Santa Cruz Martín Colque con los detalles buenos días y esto está ocurriendo en un aserradero del kilómetro 4 de la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz un incendio que ha comenzado según nos reportan a las 4 y media de la mañana un incendio que también los bomberos en este momento están combatiendo con lo que corresponde para poder aplacar las llamas que según nos cuentan algunos vecinos alcanzaban por lo menos los 10 metros esta mañana es lo que ellos aportan como dato el trabajo ha sido ya intenso desde la madrugada se está aplacando las llamas se está trabajando con maquinaria también para levantar los escombros que se han quemado por ahí nos dijeron que cerca de las 4 y media de la mañana se cortó la luz aquí le habría provocado justamente este incendio una chispa probablemente eso es lo que refiere uno de los trabajadores que llegó hasta este lugar y bueno en este momento el trabajo de los bomberos apaga definitivamente las llamas que desde hace varios minutos se encienden permanentemente por la cantidad de madera que existe en el lugar evidentemente lo que hay que enfriar primero y posteriormente hay que remover trabajadores del mismo cerradero están con esta con esta labor en este momento y tratan desesperadamente de levantar todo lo que encuentran en el paso y en el camino para poder principalmente de los escombros para poder sacarlos y posteriormente eliminar definitivamente el fuego esto se ha registrado insistimos desde las cuatro y media de la mañana y este trabajo intenso de los bomberos prevé hacer un traslado de madera posteriormente llegar a los focos donde se ha concentrado más el fuego y poder aplacarlos definitivamente así también Cochabamba con esta información se levanta durante esta mañana complicado el trabajo que comienza a realizar bomberos en el lugar justamente en la carretera Cochabamba Santa Cruz a la cual nosotros estaremos haciendo el seguimiento correspondiente gracias Martín y les seguimos contando lo que sucede con este día del salubrista donde muchas cajas han decidido detener sus actividades pasó en la caja petrolera y queremos conocer cuál es la situación en el policlínico 9 de abril estamos contigo Víctor Hugo por favor adelante bien este policlínico depende de la caja nacional de salud y lo que se ha estado generando acá son las filas habituales que se tienen desde muy tempranito para recabar las fichas y así poder optar por las especialidades que sean necesarias en cuanto a temas de salud afortunadamente acá podemos decir lo que se está entregando fichas con normalidad la fila si bien está avanzando con lentitud pues esta no tiene ningún tipo de conflicto no hay ningún comunicado y por la información que hemos recibido por los trabajadores en este momento de lo que es el policlínico 9 de abril se nos dice que no hay ningún tipo de comunicado para poder detener las actividades o por lo menos de un día de azueto por esta situación así que por lo menos acá en la caja nacional de salud se tiene tranquilidad la gente está recabando sus fichas no hay ningún conflicto así que afortunadamente no ha habido ningún problema vamos a preguntar muy buenos días ¿recabó la ficha? no estamos recabando ¿recabando la ficha sin ningún problema? sin ningún problema bueno ahí está lo que nos informa una de las aseguradas se está retirando ya luego de haber venido y con su fichita no hay ningún problema lo que te decía Héctor afortunadamente acá sí hay atención por parte del sector administrativo y también se está haciendo la entrega de las fichas correspondientes bueno es importante entonces destacar esto Víctor Hugo que existe el trabajo regular dentro de la caja nacional de salud específicamente en el policlínico 9 de abril un panorama que no se refleja como en otros centros de especialidades médicas estamos en directo para contarle un poco más de lo que sucede con este ¿qué le puedo decir? con este día del salubrista que tiene a muchos a muchos pacientes con el Jesús en la boca porque no pueden conseguir la atención pero sí en este policlínico gracias a nuestro periodista nos vemos en pleno trabajo ¿qué estás haciendo? cuéntanos bueno acá estamos haciendo los más o menos para ir adelantando para que salga tiempo claro y ya nos pillaron ¿me puedes ayudar un ratito? yo 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 voy a terminar de hacer esto y ya vamos con nuestro desayunito porque se me pasa se me cuaja todo esto y se me hace un desayunito para que tendríamos que volver a empezar para hacer que vea un efectivo esto ya ahora sí ya estamos casi casi ahora lo ponemos en el horno ya lo voy a alistar un poquito ahora sí ya estamos casi casi te dejo mejor con eso te dejo con esto te lo voy a decir y lo paras después en un ratito bueno nosotros ya estamos listos porque estamos acá para iniciar nuestro desayuno en tan solo cinco minutos vamos a hacer algo súper rápido delicioso espero que les guste mucho una preparación con avena avena y frutas así que ya podemos estar con el cronómetro en pantalla por favor señor directo que corra ahora sí de lo uno al cinco vamos ahora acción ya no es ahora está regresiva ya ahora sí ya lo que voy a hacer acá yo tengo un sartencito pueden hacerlo así en un sartén o en una olla lo que voy a hacer yo es pelar mi manzanita primero sacar el centro una vez que vayamos a sacar todo el centro y ya esté piladita vamos a caramelizar esta manzana pueden usar manzana verde o manzana roja yo estoy usando manzana verde porque la manzana va a quedar de las dos sí la manzana verde llega a ser más ácida entonces al momento de ser más ácida no va a quedar tan dulzona digámoslo así con bueno voy a cuando pongamos nuestro bueno cuando no pongamos nuestro azúcar ahí listo voy a cortar cubos pequeños ahí voy a dar la vuelta a esto y empiezo a hacer mis cubitos ¿qué pasó? ¿qué pasó? excelente me estoy pasando cortándose muy bien la batidora la batidora y el aparato que bate ahora sí ¿qué hago? lo pongo directamente al sartén o a una olla preferentemente lo que a ustedes les guste más pero voy a volver a hacer esto le voy a poner azúcar le pongo azúcar acá miren yo lo voy a poner así para que sea ahí yo lo voy a medir yo de azúcar usted le coloca aproximadamente unas dos cucharadas para esto ¿para qué? para que pueda caramelizar nada más y listo ya estamos voy a dejar eso a que vaya caramelizando ¿ya? con ayuda de un pachón Dios mío hoy no es tu día hoy no es tu día entonces ¿qué está pasando? ¿esto ya está? ¿sigo? sigue hasta que se vaya a enfriar bueno acabo el programa y Fabio la sigue ya esto lo vamos a dejar caramelizar va a soltar hasta qué punto hasta que llegue a estar así mira yo lo hice acá aparte para que ustedes puedan ver mejor y no tengan que bueno acá como es la vista más honda lo van a lograr ver muy bien entonces dejo esto caramelizar esto es a temperatura baja todavía lo voy a poner más alto ya estamos casi por terminar entonces ya está casi en el mismo la misma temperatura te voy a poner todo esto esto ya está más caramelizadito ves que ya se secó todavía ahí gracias gracias lavar este sartén va a ser un sueño no le pones un poquito de agua y listo aparte ¿qué es lo que voy a hacer? le pueden poner ustedes la fruta que quieran plátano, naranja, mandarina yo tengo mandarinas que las mandarinas las voy a sacar vamos a quitar absolutamente todo de esta parte que es la pielcita hay que recordar a la gente que nuestro hashtag es quiero desafiar a y usted va completando quiero desafiar a mi hermana a hacer alguna cosa quiero desafiar a mamá quiero desafiar a mis compañeros quiero desafiar a a mi novio a mi novia quiero desafiar a a Héctor Uriarte por ejemplo ¿qué le pueden desafiar a Héctor? no sé a Laurita a cualquiera pueden desafiar lo que ustedes quieran ya después se conversan si estamos de acuerdo en el desafío todo está sujeto a negociación se puso duro quiere que quedar más duro ¿más duro? sí tú puedes tú sí le puse leche la leche ya empezó a calentar le puse avena avenita miren la avena ya está como que tiene que volverse como una masa morrita más durita cantidad necesaria de leche hasta que pase eso azúcar si necesita más azúcar le ponen más azúcar no hay ningún problema esto ya va a estar casi prácticamente listo estoy muy envuelta completamente le pueden poner canelita para decorar o canela directamente acá ya me acostumbré a que no lo voy a dar un metro ya no en cuenta definitiva eso ya está tranquilo eso es nervioso Dios esto lo pueden servir en vasito si lo quieren más lechoso digamos más húmedo o si lo quieren hacer como yo le estoy haciendo que sea como más seco lo ponen sí en los povos no hay unos pocinitos y listo ya se lo pueden poner hoy estoy un poco torpe así que conste que nuestro casa es hoy desafío a yo desafié a Candace veremos si el viernes cumple o no en dos días sí señor el viernes ella dijo el viernes ¿no? la puede mostrar por favor a Candace es nuestra jefa de piso muéstale la carita es nuestra jefa de piso además don Macario por favor muéstene la cara y la nena no esa ya está ahora y usted te dije ahora ya está no me haces caso está muy duro te juro acaba el programa ahorita sigo batiendo tú seguí batiendo bueno ahí ya estamos terminando ya terminamos le ponen un poquito de canela por encima le pueden poner cualquier fruta que se desguste acá ya había listado ahí está lo que había listado era poner por acá unos gajitos que saqué ya está cinco ¿no? de mandarinas que listo estamos adornando nada más un breve maquillaje ahí a nuestra preparación y se acabó ya está y se acabó esto se va a quemar hoy estamos todos así mira ahí termina esto lo pueden comer en cantidad de que ustedes quieran porque van a reemplazar el pan así que ahí terminamos nuestro desayuno de cinco minutos digámoslo bien porque hemos concluido en tan solo cinco minutos y claro este desayuno no podría ser posible si no estuviera junto a nosotros maldín porque en el desayuno a media mañana durante la tarde luego de hacer ejercicio ejercicio nada mejor que un buen maldín para llenarte de energía y continuar con todo en tu día una bebida natural y refrescante que es el sabor de Bolivia y que te acompaña desde siempre con todas las vitaminas y minerales que tu personalidad necesita porque maldín alimenta que rico que está chicos a probar por favor les voy a pasar una sección laurita pruebe 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 ¿no? si tiene que estar tiene que estar rico tiene que quedar como un marshmallow bueno bueno más adelante que es lo que vamos a tener miren acá ya está prácticamente lo hizo Fabi ya sabe más o menos cómo vamos a ir haciendo el proceso algo súper práctico sencillísimo para poder hacer con los niños en casa vamos a hacer unas nuecitas deliciosas también conocidas como más menos así que yo ya estoy aquí adelantando es rico más adelante ya saben chicos es rico es rico es rico es rico es rico cerramos nuestra cocina cerramos entonces este fue nuestro centro nuestro desayuno en tan solo 5 minutos oruro tierra de amor en el carnaval buenos días oruro qué lindo saludarlo qué lindo por estar en contacto con ustedes que tengan hermoso día y como siempre gracias por la fidelidad y por estar en sintonía de al día vamos a contarles esta historia que llega desde la ciudad de Cochabamba con doña Josefina que prácticamente se encontraba sola en este mundo hasta que llegó su nieta desde el exterior luego estaremos conversando con la nieta porque ella está en nuestros estudios en la ciudad de Cochabamba pero antes nos centremos cómo se ha ido hilvanando esta historia la historia de doña Josefina que hoy por hoy ya tiene una sonrisa en el rostro camina apoyada su bastón y es que a sus 92 años las fuerzas le faltan a veces hace más de dos semanas que a través de noticieros al día mostramos que se había perdido la información y llegó hasta una de sus nietas en el Brasil que vino a ubicarla a nuestro país yo llego aquí voy a su casa ella no estaba y fue ahí comencé a buscar a un lado a otro lado y gracias a Dios acabé encontrándola descubrimos por qué escapó su hijo que estaba al cuidado no la quiere e incluso la maltrata según cuenta la mujer de 92 años por eso prefiere quedarse en el asilo donde está cobijada ahora no la quiere no la quiere no la quiere La oficina del adulto mayor del municipio verificará los daños del maltrato y procederá como corresponde en estos casos de verificarse que en verdad el hijo abusó de ella física y económicamente. Si tuviera que quedarse aquí yo tendría que ayudar, sin problema. Ella ya es viejita pero todos hemos sido niños, ahora ella es una niña, es un bebé que uno necesita cuidados. Con sentimientos contrariados porque lloró de alegría al ver a su nieta y bisnieta pero a la vez con la pena que lleva encima a su avanzada edad, Josefina espera que su futuro sea mejor, lejos del maltrato. Cuando vemos estas notas realmente nos conmueve el saber que trabajamos, explicamos las historias y tenemos este tipo de resultados. Definitivamente y gracias a la nieta que está consciente, ¿no es cierto?, de que ahora su abuela es como una niña y que necesita protección, que necesita de los cuidados. Sí, con tu razón. ¿Saben qué? Definitivamente, como tú decías Fabi, esto es lindo y ver más allá de este reencuentro la predisposición que ha tenido la nieta de poder buscar a su abuelita, decir yo la voy a atender, yo la voy a cuidar y yo quiero estar con ella. Porque alguna vez nosotros reflejábamos testimonios de personas de la tercera edad que decían, mi hijo me ha abandonado, mis nietos ni siquiera me conocen. Y los que no tenemos abuelos, ¿qué no daríamos por volver a tenerlos, por tenerlos con vida, por tenerlos al lado nuestro y estar acompañándolos? A ver, nosotros nos vamos hasta Cochabamba. A ver, les vamos a contar un poquito más porque estamos con la nieta, con Yasmin Aiza. ¿Cómo se enteró Yasmin de la abuela? Porque no estaba en las mejores situaciones, naturalmente, ella hablaba un poquito de que no estaba con la comodidad, había sufrido bastante en el último tiempo. Y sobre todo la soledad, ¿no? Que invadía la vida de doña Josefina en estos últimos años. Porque tengo un teorío que Yasmin vivía o vive en el Brasil. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo llega a Bolivia? ¿Cómo fue este reencuentro? Te paso la posta, querido Martín. Bueno, Richard, ante todo quiero rescatar el cariño sincero que hemos escuchado y que hemos encontrado en la nieta de Josefina. Y este cariño es recíproco también porque Josefina es una persona muy linda que ayer nos contaba, ha generado mucha alegría en el asilo donde se encuentra en este momento todavía. Yasmin se ha enterado porque estaba llegando justamente a Bolivia después de varios años y ahí preguntó por la abuelita y pues preguntó hasta encontrarla, ¿no es cierto? Ya le habían advertido que se había perdido, ¿verdad, Yasmin? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, sí. Unos días antes yo de salir de allá porque ella tenía planos de venir aquí a Bolivia, unos documentos que hacer y también visitar a mi abuelita. Me habían dicho que ella se había perdido unos tres, cuatro días antes que yo salga. Más me dijeron las personas que supieron que vieron por las noticias, ¿no? Me dijeron que ella estaba bien. Más yo pensé que hasta que yo llegue, ella ya iba a estar en casa porque si sabían dónde estaba, era de suponer que tenían que ir a buscarlas. Cuando llego aquí, ella no estaba en la casa. Me quedé con la sorpresa que no estaba, que me dieron solamente esta dirección sabiendo que... La del canal. La del canal, diciendo que la habían visto aquí. Ya, más solo era eso lo que tenía. Por eso que vine, busqué, busqué hasta... Pero usted es desesperada por verla porque... Porque yo no sabía si realmente ella estaba bien, no estaba bien, si estaba tal vez perambulando en la calle o no sabía realmente dónde estaba, cómo estaba. Esa era mi preocupación. Fui buscando, gracias a ustedes, la encontré. Más, gracias a Dios, ella está bien y eso es lo que importa por el momento. Hubo una situación negativa en su vida, ella no estaba muy conforme del lugar donde vivía justamente con el hijo, pero con su presencia, con la presencia de usted, ya se puede resolver esto también para que ella tenga un mejor contexto, un bienestar y además lo necesario para poder alimentarse, estar bien todo el día, ¿verdad? Sí, 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 porque nosotros somos varias nietas, porque mi mamá ya falleció, que sería la hija de ella. Siempre hemos tenido entre nosotras que un padre está siempre mejor al lado de un hijo o un hijo al lado de un padre. Siempre hemos tenido ese concepto. Pero en este caso, ya mi abuelita está avanzada, ella está un poquito más rebelde, más terca, entonces ni todos los hijos tienen paciencia. No sé si es el caso de él, tal vez sí, tal vez no. No, ¿quién soy yo para juzgarla? Soy solamente la nieta, ¿ya? Pero lo que yo pueda hacer por ella, yo lo voy a hacer, ya que ahora ya la ha encontrado y el lugar donde ella está es maravilloso, me gustó, me encantó y ella está feliz ahí. Se le ha preguntado si ella quiere seguir ahí, ella quiere seguir ahí. Entonces, si es posible, yo la voy a dejar ahí y yo voy a hacer un compromiso de ayudarla. Yo y mis hermanas, que ya estoy entrando en comunicación con ellas, entonces lo que nosotros vamos a poder hacer por ella, porque ya está viejita, entonces no va a ser mucho tiempo también. Lo que más me conmovió fue ver este abrazo, este reencuentro, pero además el cariño que usted siente por ella, que se nota que viene cautivado desde hace varios años. ¿Cómo recuerda usted a su abuelita desde antes, ahora? Mi abuelita, no le voy a decir que he estado así todo el tiempo, porque más que todo, yo pienso, yo no tengo a mi madre, mi madre falleció muy joven y mi madre la quería, la adoraba mi abuela, era bien querida. Entonces, si mi madre estuviera viva, haría todo por ella, entonces en lugar de mi madre estoy yo, lo que yo pueda hacer por ella, yo lo haré. Porque ella, como le digo, ella es una niña, una niña caprichosa ahorita, más, ¿quién no fue caprichoso cuando era niña? ¿Qué madre no le ha cuidado a uno, le ha cambiado los pañales, le ha cumplido los caprichos a uno? Entonces, pues, esta es nuestra vez, es mi vez, no soy quien para juzgarlo a mi tío que es su hijo, pero lo que yo pueda hacer por ella, yo lo haré. Bueno, Fabiola, Héctor, Richard, ustedes han escuchado que esas palabras que demuestran obviamente este compromiso, este cariño de la nieta, que hace que nosotros también podamos visibilizar hacia adelante una mejor situación para Josefina. Eso es lo positivo, ¿no es cierto?, ese acercamiento inicial. Después, para brindarle algunas comodidades, me imagino que Yasmín se va a quedar solamente unos días, pero va a mantener ese contacto de este Brasil, o se va a quedar, o ha decidido quedarse todavía un tiempito hasta estabilizar bien a la abuelita en este centro. Martín, o señora Yasmín. No, ya he providenciado, he hablado con las hermanas, todo, entonces se va a quedar, voy a hacer un aporte, voy a tentar providenciarle todo lo que ella precisa, lo que ella necesita. Por el momento, como solamente vine de vacaciones, para ver unos negocios también aquí, unas cosas, ya me estoy yendo, pero ya volveré. De aquí a unos dos meses mi otra hermana viene, y al final de año ya estoy viniendo de nuevo yo, para ver cómo está. Siempre voy a estar pendiente de ella, cómo está, cómo está su salud, qué está haciendo de ahora en adelante, no me olvidaré, no, ya vendré más seguido. Porque venía de tres, de cuatro años, ahora mismo estoy viniendo casi de cuatro años. Entonces, más ahora yo vendré más seguido, mis hermanas también estarán más cerca ya, viendo que ella está ahí, entonces ella nos necesita. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Martín, nos alegramos por esta reacción que tuvo la nieta, Yasmín, y ahora seguramente con el resto de las hermanas, el resto de las nietas de doña Josefina, se van a poner de acuerdo y seguramente se van a organizar como para estar al pendiente de doña Josefina. Es una muy buena reacción, y eso es lo que logramos, y es una gran satisfacción, no solo para doña Josefina, sino que para todo su entorno y también para nosotros mismos. Gracias, felicitaciones a Yasmín, y bueno, también, si nos está viendo doña Josefina, le mandamos un abrazo grande por reencontrarse con más de su familia. Buenos días, Cochabamba. Tenemos información importante después de estar en Cochabamba, porque tenemos que hablar sobre la gran cantidad de casos que se presentan a diario sobre las personas desaparecidas. Personas desaparecidas cuyos familiares se comienzan a desesperar, primero que tienen que esperar aproximadamente 72 horas para poder formalizar una denuncia y que se reporte como desaparecida, que sea de conocimiento de la policía. Pero en muchos casos, lamentablemente, el trabajo de la policía no hace el seguimiento, ¿no es cierto? El trabajo de la policía a veces es tanto que de repente no le hacen el seguimiento a este caso. Y los familiares, muchos de ellos, optan por ir a buscar a sus familiares, a sus desaparecidos, dar respuestas para ver qué es lo que sucedió, para ver dónde se encuentran, porque el trabajo se encuentra en stand-by. A ver, en 72 horas, ayúdeme ustedes... Puede pasar muchas cosas. Puede sobrepasar una frontera. Sí. Con tranquilidad, ¿no? Incluso vía terrestre. En una hora estás en el Perú, desde La Paz, para darles un ejemplo nada más. En una hora, póngale dos. Ahora, entendemos que también la policía no tiene probablemente los recursos hasta la cantidad de efectivos como para poder atender todos los casos. En muchas situaciones tampoco hay la voluntad como para poder colaborar. También hay que reconocer aquello. Sabemos de las falaces que tiene la persona, no el policía. La institución como tal. Entonces, ¿qué hacen los familiares? No van a esperar el que, bueno, su caso lo vamos a ver de aquí a cinco días, ante la desesperación de la gente, optan y se vuelven investigadores privados, ¿no? Y están trabajando en aquello. Bien, tú lo has dicho, Richard, porque nosotros alguna vez hemos recibido casos acá en el canal donde hemos apreciado testimonios en los que las madres nos decían, o de pronto algún papá, ¿saben qué? Yo fui a buscar a mi hija, tuve que ir hasta los prostíbulos, hasta las fronteras para tratar de dar con el que se habría o con la que se habría llevado a mi hijo o a mi hija. Es bien complicada la situación porque, bien hablábamos de las 72 horas, tendría que esto modificarse porque si no tienes efectivos lo que tienes que hacer es efectiva el control en estos puntos. Sobre todo cuando hay falencias en los controles, hay controles, hay falencias en los controles fronterizos, ¿no es cierto? Hay falencias en los controles de las diferentes trancas. Interdepartamentales. Interdepartamentales. ¿Cómo serían los niños, los menores de edad si iban a los yungas? En la tranca de Bujara, por ejemplo, era el ejemplo más claro que podíamos evidenciar, ¿no es cierto? Donde realmente el control no existía, se tuvo que cambiar de personal y reforzar ese personal policial para que realmente se produzca un control en el lugar. Entonces 72 horas en nuestro país con las falencias que tenemos es mucho, es mucho porque se saca rápidamente a la persona que está estrenada. Y después tú sabes lo que puede pasar en caso de que se encuentre todavía, por ejemplo, en nuestro país, pero ¿en qué situación está durante todo ese tiempo? Entonces los padres que se obtuvieron un hijo, un hijo que es mayor de edad, por ejemplo, ¿no vas a buscar lo que es lo primero que haces? Vas, la policía no te da datos, vas a la morgue, puedes ir a los hospitales, vas a las cárceles, habrá hecho algo. O sea, te pones tantos signos de interrogación que ves todas las opciones, ¿no? Y la desesperación. No tienes que descartar nada, es producto de la desesperación. Vamos a ver este informe. Llegando a la terminal de buses, encontramos este muro donde se reportan los diferentes casos de personas desaparecidas. Lamentablemente, dentro de la cantidad de papeles colocados, existen casos en los cuales familiares ya hallaron a sus seres queridos. Y es evidente la falta de organización sobre los diferentes casos mostrados en este lugar. Para conocer más sobre la investigación que realiza la policía en los diferentes hechos, nos comunicamos con 10 personas. La mayoría manifestaba que ya habían encontrado a sus seres queridos. Y muchos aseguraban que el trabajo de búsqueda lo realizaron solos, como en el caso de Gabriel Llaveta, un menor desaparecido el mes pasado. Y según un familiar ya fue encontrado gracias a la junta vecinal de la zona Valencia, en Río Abajo. Hay casos donde incluso la familia, al no tener respuestas, acude a los medios de comunicación donde esperan tener mayores resultados. Nuestro sector desaparecidos le quiere brindar a usted toda la colaboración posible en la búsqueda de sus familiares. En esta oportunidad estamos con el papá de Joana, Mariel Chino, Laura, de 15 años. Está desesperado tratarlo de encontrarla. ¿Qué zona me dice, por favor, Merri? Villadela. En la zona de Villadela, perfecto. Estamos buscando entonces a Joana, Mariel Chino, Laura, de tan solo 15 años. De La Paz buscamos a Roger David Flores Huanca, de 15 años, vestido jeans negros, una camisa blanca, una chompa guindy, tenis negros. Cualquier referencia, por favor, al 671-65-139 o al PAC-120. O como en este otro caso de madres, que una y otra vez deben acudir a los medios de comunicación, ya que la policía no tiene resultados en su búsqueda. No se sabe nada ni el paradero del ingeniero. Por favor, hijo, ¿dónde te encuentras? Llámame si quiero, hazme saber noticias, hijo, ya nos aguanto. Toda la familia estamos deshechas. Su familia lo extraña bastante, sus amigos, sus hermanos. Estamos muy desesperados. Ya son un mes de desesperación. Según la responsable de Defensa Integral de la Familia, dependiente de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, a diario se reportan diferentes casos de desaparecidos. Pero hace falta más personal, tanto en Defensorías como en la policía, para ejercer un mayor control y efectividad en el trabajo de búsqueda. En realidad yo creo que hay que fortalecer todo lo que es el sistema de protección, no solo a la policía, sino también al IDIF, porque a veces es una cantidad de personas desaparecidas y no hay la posibilidad de mover la gente que deberíamos mover. Es algo que como Defensorías también estamos pidiendo mayor control en las trancas. Por ahora la ciudadanía ante esta situación debe buscar la manera de encontrar a sus seres queridos, atravesando por las diferentes dificultades, pero con la esperanza de tener buenos resultados, que alivien el dolor que causa tener un familiar lejos de casa. Siete de la mañana, cuarenta y siete minutos, cuando regresemos le vamos a dar opciones para que usted pueda disfrutar con sus pequeños en estas vacaciones, clases de natación. Al agua pato se dijo y cuando regresemos los pormenores. Atención, se vienen cambios de rutas en Miraflores a tomarlos en cuenta, Víctor Hugo Rojas. A partir de este lunes, Fabiola, amigos de todo el país, es que se van a hacer los cambios prácticamente en el par vial. Se está generando esto en lo que va a ser y lo que es donde nos encontramos ahora, la avenida Estados Unidos y su paralela en la guerrilla de Roslanza. Esto debido a que se están realizando trabajos de mi teleférico en la línea blanca prácticamente que van a tomar lo que es la avenida Butch. Esta situación es por el tendido del cable, por tal situación es que se va a generar que la Estados Unidos sea solamente de bajada y la guerrilla de Roslanza solamente de subida para así poder facilitar la circulación de los vehículos en el sector Miraflorino desde el monumento a Butch prácticamente hasta la plaza Villarruel. Así que a tomar atención, a partir de este lunes se cambia de sentido, ya no van a ser de dos vías las Estados Unidos, sino solamente de una, de carril de bajada y la guerrilla de Roslanza se convertirá en el carril de subida prácticamente. Esto para que pueda facilitar la circulación de los vehículos, esto luego de que se hayan hecho algunos estudios de acuerdo a lo que es el municipio. Así que a tomarlo en cuenta, a partir del día lunes, tenga mucho cuidado de no ingresar en contraruta, generar algún tipo de conflicto, pues esto se está desarrollando por los trabajos en mi teleférico que van a tomar todo lo que es la avenida Butch. Así que a tomar las previsiones para no generar ningún tipo de conflicto ni tener ningún percance, sobre todo en las actividades que se va a desarrollar diariamente, Fabiola. Muy bien, Víctor Hugo, a tomar en cuenta entonces estos cambios de ruta importantes justamente por los trabajos que está realizando la empresa Mi Teleférico. Gracias, hasta más adelante. En cualquier momento, Fabi. Estábamos hablando... Estábamos tratando de desafiar. Va, estor... Estor... Estor, ¿sabe nadar? Estábamos hablando de eso, de que si es en época, cuando eras chango, digamos, ¿no? O sea, jovencito, si ibas a una piscina... ¿Nadabas? ¿Sabe nadar? Muy bien. Muy bien. Como tiburón. Qué bien. Sí. ¡Eh! Oye, tiburón, 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 tiburón. Yo más o menos, no estaría de más, pero un poquito perfeccionar ese estilo. ¿Vamos a nadar juntos? Claro, puede ser uno de estos, ¿no? ¿Nadar juntos? Claro, pues. A una piscina como la que tenemos aquí juntos. Ah, a ver. Vamos primero con este... Vamos con John, mejor. John, querido, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Dónde estamos? Otra opción para estas vacaciones, para los chicos que están justamente en este descanso pedagógico. Ella se volvió, ahí está el tiburón, ahí está el tiburón, se la llevó. Sí, a ver, vamos a contactarnos contigo enseguida, John. Nos vas a hablar acerca de que se encuentre en una de las piscinas en la zona sur de la ciudad de La Paz. Bueno, los cursos no solamente son para colegiales, sino que para adultos, como te digo, puedes ir tú. ¿Tú nadas? Yo, más o menos, como te digo, puedes perfeccionar. ¿Nadas por delante? ¿Nadas por delante? Delante, con tu espalda. Delante, normal, un poco de espalda, que es más fácil, sí. A ver, ahora sí, John, enseguida iremos contigo. Entonces, bueno, si te digo para todos, tú puedes acompañar a tus... Vamos a ver la piscina, sí. Vamos a ver esta piscina, ¿no? Atemperada, además. Calientita, para que la gente pueda... ¿Cómo en frío vamos a ir a la piscina, me dicen algunos, pero son aguas atemperadas, ¿no es cierto? Y la gente puede disfrutar. John, estamos contigo. La gente, la mejor piscina de la ciudad de La Paz. Así es, entonces la gente puede llegar hasta aquí al Círculo de Oficiales del Ejército, con precios módicos, tanto chicos, desde edad cero incluso, porque sí se puede hacerlo, y a mayores y mucho más, los precios son cómodos, seis y media se abre esto, ¿verdad? Seis y media de la mañana, y estamos día entero, incluido el mediodía, porque hay oficinistas que quieren hacer deporte también, los esperamos, hasta las nueve de la noche estamos. La gente, ¿dónde puede inscribirse, venir directamente acá? Directamente allá al Círculo de Oficiales del Ejército, en la calle 15 de Calacoto, en la avenida Inofuentes, 2150 el número, y se apersona directamente a las dependencias de gerencia, y busca a Caja, y ahí le vamos a dar toda la referencia, los horarios, los profesores que tenemos, los costos también. En esta oportunidad tenemos un medio curso en promoción que estamos ofreciendo, y también están los cursos completos, si quieren hacer disciplinas, de estilos, etc. Muy bien, esto dura generalmente dos semanas por la vacación, pero si se extiende, ¿también esto se extiende? Claro que sí, como te digo, es una cosa que lo tenemos año completo, pero en esta oportunidad para las vacaciones, el medio curso para los niños especialmente, para lo que dura la vacación, está a disposición de todo. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención, Richard, cómo los chicos pueden llegar a practicar, y además, siempre lo hemos dicho y lo vamos a recalcar, la natación, tú me corriges, es el deporte más completo, porque tienes en ejercicio todos los músculos del cuerpo. Vamos, por favor, con las imágenes justamente de la piscina y de los chicos que están practicando en el lugar. Es una de las disciplinas más completas, porque trabaja con el tema de la respiración, los músculos, dependiendo de los estilos que tú puedas practicar. Entonces, te mantiene al 100% bastante activo, si es que lo practicas muy tempranito. Reitero, la natación es una de las disciplinas más completas, los deportistas me van a decir que no me estoy equivocando, así que es una buena opción. Y además, ¿para qué? Los chicos tengan un momento de distracción. Y esparcimiento. Y a veces, no sabes lo importante que es también saber nadar. Es importante, es una disciplina que te ayuda incluso, que te puede ayudar incluso a salvar alguna vida. Entonces, ya lo saben, buena alternativa, vamos con la natación, vamos chicos a practicar. Hay que seguir insistiendo a los papás para que hagan un esfuerzo y nos lleven a realizar alguna actividad deportiva. En este caso, la natación. Gracias, John. Bueno, mientras los chicos ahí siguen practicando, mira qué rico se ve, ¿no? Agua temperada, calientita, por ahí. Te metes y ya no quieres salir como ese que está haciendo su mariposa y su estilo mariposa. Muy bien, ¿ah? Felicitaciones a todos ellos. Así es, selfies al día. Y comenzamos leyendo, por supuesto, todos nuestros mensajes en este hashtag. Día de desafío. Hay desafíos muy interesantes, les digo. Vamos con nuestras redes sociales, señor director, cuando usted quiera, iniciamos, por favor. Quiero desafiar. Katy Fernández dice, Buen día de Dios, un saludo muy cordial desde la chula Tarija. Mi desafío es para la ahorita León, que escriba un recetario y me mande a Tarija. A Héctor, que me mande un saludo a las 15, a las 15.30 del programa de su gran amiga, Zulma Tapia, Zulma Tapia ahí, en Tarija. Ella es locutora de radio. Un abrazo, un abrazo. María Isabel Ortiz, muy buenos días, Bolivisión. Saludos desde la ciudad del Pagador Oruro. Quiero desafiar al equipo de Adria, que se anima a venir a Oruro y que de aquí se difunda el mejor noticiero de Oruro. Oigan, ese es el desafío para la producción. Desafío para la producción. María Isabel, dale, sigue insistiendo. Hola, recibo un saludo desde Sucre. Hoy voy a desafiar a mis colegas a participar de los talleres de actualización para el examen de ascenso. Dios los bendiga. Qué buen desafío. Qué buen desafío. A ver si ascienden. A ver, Ani Borda. Muy buenos días, chicos. Comentarles que ayer hice el rollito del día lunes. Me salió fantástico, aunque me pasé un poquito. En dorarlo. Adorarlo. Ah, y delicioso. Hashtag quiero desafiar a los chicos de al día. Ojo, ojo, chicos. Los vi con las piernas cruzadas. A que en toda la mañana, hasta que termine el programa, no las crucen. Y las chicas que castiguen al final, al que más lo hizo. Muy bien, Ani. Gracias. Oye, qué rico le ha salido. Oye, sí. Un pedacito, Ani. Un pedacito por acá. A ver, Mercedes Blanca López Apaza. Desafío a Aitor, a Fabiola y Richa. A que oren por un día de vida que Diosito les dio y que Dios los bendiga a cada uno de Bolivisión. Qué lindo. Ah, gracias. Es un desafío que lo hacemos todos los días, por lo menos ya las cinco de la mañana. El mejor desafío que he escuchado hasta ahora. A ver. A ver, Angelita Menacho. Hola, buenos días. Hashtag quiero desafiar a Fabiolita, Laurita, Héctor, Richard. Que me manden saludos a la familia Menacho. Un saludo a la familia Menacho. Gracias. Los veo todos los días. Mil abrazos. A ver, Flav López, quiero desafiar a Héctor. Que cante un feliz cumpleaños al Estudio Don Mariachi. Ya que hoy es mi cumpleaños y me gustaría eso, por favor. A ver. Estas son las mañanitas. ¿Ya? Candidame, pues. Que cantó. El Rey David, hoy por ser días de tu santo, te las cantamos a ti. Muy bien, aplausos. La corneta. Tu corneta. No, ok. A ver, Mario, Mario, para Isaac, que dice buenos días, chicos. Saludos, este, para los blancos. A ver, se fiera mi amor, al amor de mi vida, Soledad. A dejar, Pongy, el celular sin interés. Me parece muy bien, te apoyo, Mario. Muy bien. Quitale el cargador y vas a ver cómo sufre. Sí, sí. Doctor Sonrisas Bolivia dice, Isaac, hoy desafiaré a Richard Pereira a ponerse toda la mañana la nariz roja. Reto por un día. ¿Está bien, Richard? Hoy podemos ponernos una nariz roja, sí, no hay problema. No nos cuesta mucho ser pañoso. José Luis Paco, buenos días al día. Les mando un saludo a todos. Les dice ya. Quiero desafiar a este invierno. A que no arruine mi día. Muy bien, José Luis. Shirley Cruz dice, buen día. Yo me desafío a Fabiola, a que se viste Cholita, todo un programa. El 16 de julio. Bien. Muy bien. El 16 de julio. Y ese día es fin de semana. A ver, yo los desafío a todos, a salir de imagen en un programa. Se pagará bien. Eso es negociable, Miguel, es negociable. Dice Braulio Moisés, dice, quiero desafiar a mí mismo para salir adelante y yo para... Buen futuro para mi hijo. Muy bien, Braulio, que empieces en tu familia. Díganlo. Eso. Juan Wilder, hoy desafiaré a la vida y a lavar ropa de mi familia. Muy bien, muy bien. Mire, Burquizo, ¿cómo participa? En la rueda de Teto para Santa Cruz. A ver, dice. Giovanna Guispe. Hola, chicos. Yo desafío a mi esposo, Fernando, a cuidar a mis hijos. Bien, bien, Giovanna. Ya, dale y pone la foto. Cuide los hijos, don Fernando. Cuide. Digo, anda a ver, Dalina Callo dice, buenos días al día desde Sucre. Quisiera desayunar un napisito caliente con pastelitos. Saludos a toda la familia. Besos a todos. Besos también para ti. A ver, ¿qué más dice? Previs Chávez, ¿no? Eh... Saludos a todos. Saludos a todos al día de velocidad. Yo desafío a Richard a patear penales. Cuando quieras, Freddy. Cuando quieras. Vamos a hacer el intento de no fallar al estilo Simone Sasa. Guarapatiño Rodríguez. Mando saludos a todos los de al día. También a nuestro potosí. Muy bien. Felicidades. Juan Pablo Maidano, la favorita. La ahorita Héctor, Richard, los más amenos de la TV. Hashtag quiero desafiar al semejante frío. ¡Qué frío! ¡Qué frío! Yo bueno aquí, yo desafío a mi esposo Héctor a cuidar a mi bebé. No, no eres tú, ¿no? No, no, no. ¿En serio? Sí, no quiero. ¡Qué buenos desafíos! Sí, bien mandaron las ideas. Siguiendo escribiendo a través del Día Bolivisión. Hoy es Quiero desafiar a nuestro hashtag. Quiero desafiar a través del Día Bolivisión. Esto fue nuestro selfie. Exacto. ¡Pausa! ¡Ya volvemos! En Corazón que Miente, miércoles. Una desgracia. Una verdadera desgracia. Ahora, lárguese. Y no vuelva nunca. ¿Qué? ¿Por qué estás enfermo? Tú no sabes el asco que me das. Últimos capítulos de El Corazón que Miente. Lunes a viernes, 19 horas. Prueba para crear el Coca-Cola Cero, el auténtico sabor cero azúcar. Asepsia es un sistema antiimperfecciones porque combina limpieza más acción. Cualquier jabón limpia tu cara. Pero solo Asepsia Jabones tiene antiacnil que limpia y actúa contra las imperfecciones. Por esto, lávate en la mañana y en la noche. Y en cualquier momento del día, limpia tu cara con toallitas Asepsia. Si quieres limpieza más acción, usa Asepsia. Más rápido, imposible. Compra tu producto genuino. No aceptes lo ilícito. Exige que tenga sello de seguridad. Solo los mejores se conectan. Huawei. Pronto, espéralo solo con... Todos somos Entel. Equipo homologado por la ATT. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Mi nombre es Guillermo Sepúlveda. Soy neurocirujano. Soy experto en tratar todo tipo de dolores de cabeza. Este es Bioelectro. Si tú tienes fuertes dolores de cabeza, tómalo. Bioelectro alivia cualquier tipo de dolor de cabeza. Por su seguridad y eficacia, lo puedes comprar sin receta médica. Bioelectro, el especialista en dolor de cabeza. Disfruta la radio que pasa más música. RQP. 104.5 y 104.7 en toda Bolivia. RQP. La radio que pasa más música. De repente en estas vacaciones y de repente tiene una opción de que su hijo quiera aprender matemática, pues tenemos invitados especiales en esta mañana. Matemática con diversión. Sí, matemática dinámica. Dinámica y con diversión, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Para que no se aburran. Es lo más importante, Fabiola. Te comento que SEAM Dominicana es un centro de estudio y aprendizaje multidisciplinario dominicana que va desarrollando métodos y programas de alto rendimiento educativo. Que es un programa donde el niño puede desarrollar habilidades, pero de una forma diferente, como tú decías. Estaba divirtiéndose, jugando, teniéndole el gusto a las matemáticas. Atención papá, atención mamá, atención Sucre, atención Potosí, atención El Alto, atención La Paz. Las cuatro ciudades que nosotros estamos en estos momentos. Y tú empezabas diciendo, el chico en estas vacaciones puede comenzar a mejorar estas capacitaciones. Y te cuento que es un programa que va a acompañar al chico en todo el trayecto de colegio. Pero qué importante para el papá empezar en estas vacaciones este programa de matemática dinámica y recreativa. ¿Cuántos cursos son? ¿Cómo podemos encontrarlos? Queremos saber los detalles para empezar a inscribir a nuestros hijos. Sí, básicamente se pueden inscribir jóvenes desde los 8 años hasta los 18 años de edad. Tenemos tres categorías, la básica, la intermedia y la avanzada. Tienen 10 textos en cada una de las categorías, es decir que tenemos 30 libros a disposición para poder entrenar la mente de los jóvenes. Que tienen dificultades al poder sumar, al poder restar, multiplicar, dividir, hacer potencias. Y el problema más grande, Fabiola, en este momento es, en los jóvenes, poder identificar el operador que tienen que utilizar en un problema matemático. Poder recordar las fórmulas en el momento de dar el examen. Qué complicado. Tener la agilidad mental al momento de resolver las tareas. Así es. Tener el planteamiento, la resolución, el método que tengo que utilizar para encontrar el resultado final. Y lo más importante, crear una independización al joven, a la niña, que en este momento está queriendo aprender una buena física, una buena matemática, una buena química. Básicamente estamos cubriendo con la currícula de primaria y de secundaria. Y a todos esos jóvenes que tienen problemas al momento de resolver, y les dicen tal vez en el colegio que no sirven para la matemática, o que no son buenos. O directamente sacan una nota muy baja en las calificaciones, decirles a todos los papás que este método está revolucionando y está cambiando básicamente la mentalidad de los jóvenes, la perspectiva, a poder avanzar en la ciencia. Ahora, me decían que hay diferentes grupos. Por ejemplo, hay un libro al cual nosotros le temblamos, ¿no? Todos los estudiantes le tiemblan. Álgebra. Álgebra. Ese libro despierta, ¿no? Nosotros, miedo. ¿Nosotros llevamos álgebra dentro de estos cursos? Sí, sí, claro. El programa, o sea, el programa te ayuda a mejorar todos los niveles cognitivos que tú ves en el colegio. Álgebra, geometría, trigonometría, matemática, física, química. Y lo hacemos de una forma diferente, trabajando tres pilares fuertes, Fabiola. Uno de ellos es la parte cognitiva. ¿Qué significa la parte cognitiva? Normalmente al chico lo llenan de tareas cada vez que estén en el colegio. Nosotros no damos tareas. Todo tiene que venir a resolver con nosotros en el aula. El programa está dirigido por psicopedagogos matemáticos que son especialistas. La otra parte es la parte pedagógica. Solamente ingresan de cinco a seis niños por cada instructor. Si tú puedes ver, es casi personalizada la educación. Así es. Y por último, la parte lúdica, los juegos. Lo que es el ajedrez, el armado de un cubo Rubik, el Jenga, las damas chinas, el Tangran, el Origami. O sea, hay muchos juegos matemáticos que le pueden ayudar al chico a mejorar su nivel académico y desarrollar inteligencias múltiples, que eso es lo que hace el programa. ¿Dónde nos podemos inscribir? Por favor, los teléfonos. Seguramente los padres ya están interesados y comenzarán a marcar. Tenemos 50 cupos a nivel nacional, tanto para las ciudades Sucre, Potosí, El Alto, La Paz. Tenemos 50 cupos que en estos momentos hay personas que dicen, quiero inscribir a mi hijo. Lo primero que tiene que hacer es realizarle un diagnóstico, una evaluación. Envíen un mensajito de texto al celular 720-66-101 o simplemente una timbradita o un WhatsApp al mismo celular. O pueden llamar al teléfono fijo 211-7510. Tenemos 50 cupos. ¿Cómo lo hacemos, Fabiola? La persona llama, le regalamos el diagnóstico. Tenemos un diagnóstico totalmente gratis y a las primeras 50 familias le vamos a otorgar que dos niños vengan con una sola inscripción. Ah, qué lindo. Dos niños por uno. Incluyendo el material didáctico. Aquí no se puede compartir el material. Porque puede ser uno que vaya a la categoría avanzada y otro a la categoría básica. Entonces, se inscribe a uno y al otro niño le regalamos una beca totalmente gratis. Simplemente envíen un WhatsApp o un mensajito de texto al celular 720-66-101 o pueden llamar al teléfono fijo 211-7510. Y vamos a regalarle a nuestros hijos una oportunidad para que el día de mañana estos chicos sean excelentes estudiantes. Así es, sobre todo en matemática, la materia que tanto le temblamos, ¿no es cierto? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Cuántas horas al día son? Mira, no es que tiene que ir todos los días. Asiste tres veces por semana, cada vez que asiste es una hora y treinta minutos. Y el programa, como son diez módulos, dura diez meses. Fantástico. Entonces, tenemos treinta módulos que hay chicos, Fabiola, te comento, que empiezan con la categoría básica cuando tienen nueve, diez años y cuando tienen doce, trece años están en la categoría avanzada. Y preguntamos, ¿será que este niño de trece años que ya está conociendo álgebra, física, será igual al otro niño de trece años? O sea, no puede ser igual porque ya tiene los conocimientos. Y esos conocimientos solamente se los damos nosotros, que somos la única opción. Sean Dominicana, programa de matemática, dinámica y recreativa, simplemente tienen que enviar un mensajito al celular 720-66101 o déjenlo timbrar. Una llamadita perdida y nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes. Ya saben, son consejos importantes. Sean Dominicana para que pueda aprender matemática, para que pueda estar en estos cursos y para que aproveche estas vacaciones y cuando vuelva a entrar al colegio sea un genio. Continuamos con más aquí en El Día. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Bien, Laurita, qué gusto saludarte. Sí, después de varios días aquí reencontrándonos en La Cocina de Al Día, La Cocina de Laurita. Hoy, recordemos que es lo que vamos a preparar. Bueno, hoy vamos a hacer las famosas, las llaman nubes, las llaman malalitos, las llaman también más melos. Más melitos, la gente conoce más como más melitos. Bueno, hoy los vamos a hacer caseros. Caseros. Muy pocos ingredientes, gracias a Cris, mira, gelatina sin sabor. Tengo dos claras de huevo, tengo acá tres cucharadas al ras que son de las gelatinas sin sabor, aguacantina necesaria y también tengo por este otro lado azúcar. Perfecto, bueno, ahí está justamente, vemos la receta, les reitero, por favor, la receta para que tome la gente, cuente en casa, tres cucharadas de gelatinas sin sabor, Cris, dos unidades de clara de huevo, una taza de azúcar y un cuartito de taza de agua, nada más, ¿no? Sí, muy poquito. Perfecto, ya tenemos. Pocas cosas, estoy acá recibiendo más agüita, que vamos a necesitar extra. Muy bien. Así que ya, manos a la obra, ¿te parece? Cuando tú quieras. Asiamos. Tú mandas, a ver. Lo primero que van a hacer ustedes en casa es poner, hacer almíbar, que va a ser lo que más tiempo te va a demorar. Ahora, todo este paso que vamos a hacer, se tiene que hacer violencia. Súper rápido, porque se te pasa el almíbar, se te pasan las claras, se te cuaja muy rápido la gelatina y ya la preparación queda fecha. Perfecto, muy bien. ¿Qué voy a hacer? Acá tengo una taza de azúcar. En realidad deberían poner una taza de agua, pero yo para hacerlo más rápido, le voy a poner menos cantidad de agua, así no voy a tener que, bueno, va a tener mucho tiempo de cocción hasta que se diluya completamente todo el azúcar y se evapore el agua. Muy bien. Esto yo lo voy a dejar acá. Mira, acá está caliente. Tengo un molde, pueden hacerlo igual ustedes en una ollita, en una placa rectangular. Yo tengo acá, mira, para que vean que también se puede hacer en una ollita o un sartén, porque muchas personas no tienen en casa todos los elementos y piensan que no lo pueden hacer. Entonces, acá yo tengo un molde, quieran llamarlo así, con agua, agua fría. Esto yo lo voy a sacar ya después, porque necesito que las paredes de todo esto esté con agua fría. Muy bien. Entonces lo voy a reservar, lo traigo por acá. Ok. Tengo acá un bol, le voy a poner dos claras de huevo y ahora sí empezamos a batir. Sí. ¿Me puedes ayudar? Sí. Pecha, por favor. ¿Qué haces? Dale, te está enseñando. Mucha burla. Tenemos cuatro licuadoras en casa. ¿Cuatro licuadoras o batidoras? Eh, perdón, batidoras. ¿Por qué tienes cuatro? ¿Acá? ¿Qué más una tienes la otra vez? ¡Claro! Por favor, calma, instintivo de renomeado. Siempre de izquierda a derecha, es mejor. Sí. Siempre, ¿no? Después, introducimos hasta el centro, vamos a hacer un asterisco y luego retornamos. De derecha a izquierda nuevamente. Esta operación la realizamos en diez... En diez sesiones por lado. Sí. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Volvemos al asterisco, esta vez vamos hasta el centro. Y retornamos, pero por la izquierda en diez oportunidades. Tres, cuatro, cinco, seis... Eso hasta que... Hasta tenerte punto... Esto me dice, sí, no, 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 no. ¿Puerto? Punto nueve, punto nueve. Hasta punto nueve. Bien. Bien. Punto nueve. Eso, eso, sí. Perfecto. Bien. Hasta punto nueve. Me sorprende. Seguimos con este trabajo, lo hacemos paulatino. No, 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 no. Seguimos con esto. Mira, hasta que vas haciendo eso, acá necesito que mi almíbar esté hasta el punto de hilo. Para eso yo voy a agarrar una cucharita, van a ir botando así el líquido, van a agarrar un poquito, van a recoger, y van botando en la misma agua, bueno, y tiene que caer en forma de hilo, o sea, sin cortar, sin que pase eso, que va cortando. No sé si lo ven, ahí, ahí, ahí. Entonces, lo vamos botando, pero tiene que caer como un hilo continuo, no cortarse Entonces, esto me falta todavía Voy a hidratar mi gelatina ¿Cómo hidrato mi gelatina? Agua fría Y como tengo acá tres cucharadas de gelatina sin sabor Que estoy usando, Chris Uy, se me está cayendo La gelatina sin sabor Lo que vamos a hacer es poner el triple Entonces, serían tres, seis, nueve cucharadas Y yo lo voy a hacer acá al ojo Ella ya me acostumbré a todo Entonces, va a ser hasta que la gelatinita absorba todo Y mira, se va a quedar así como una partecita durita Ahí ya está hidratada tu gelatina La vas a reservar Voy a volver a ver cómo está Ahí que ya está casi casi Cuando ya estés por estar en punto hilo Háganme un fresquito de frutilla Estás emocionando, ¿no? Y ahí es un momento que tienes que comenzar con la aceleración ¿No? Gracias, chicas ¿Aquí de qué sabor te gustan los más menos? ¿De qué sabor te gustan los más menos? De frutilla, ¿está bien? Sí, ¿no es? Bueno, los pueden hacer estos blancos Sin necesidad de ningún... ¿Este es el refresquito? Este es el refresco Ah, ya Ya me entró el polvito De frutilla Solo vamos a poner una cucharilla Para darle sabor Y un poco de color Ya Ay, Richard Y ya Acá, si gustan, le pueden poner el colorante Yo lo voy a poner para que esté un poco más fuerte Y vean la diferencia En el corte hice uno que está blanco Entonces, este va a ser el rosadito Lo vamos a mover un poco Integrar Para que quede rosadito Voy a poner mi gelatina ahora, ¿sí? Mirá, la gelatina que quedó ahí hidratada Voy a dejar que diluya con el calor Y después lo vamos a sacar Mirá, acá se me pasó un poquito el punto Y, ¿no? Entonces, me voy a poner un poquito más de agua Y... Listo Ahí Lo dejo hasta que diluya completamente Acá me falta muy poquito Tú, Richard, ya está ahí con... A movimiento de todo Lo hiciste Vamos al paso a la inversa, ¿no? Donde tú mueves el mol No mueves la... La batidora Entonces, tú solamente mueves el mol En este sentido Para que... Una clase muy entretenida Sí, para que... Dinámica Exactamente, ¿no? Se lo sabe Entonces, el aspecto que va a tener... Esos son los que lo saben De verdad Después de pasar unos cursos intensivos ¿Y cuánto te costó los cursos? Era la beca La perfecta Sí O un regalo Un regalito Un regalito Miren, ya se diluyó completamente Tenemos ahí el punto hilo Esto aquí caliente Lo pone en directo Acá sí me vas a ayudar, Richard ¿Ya pasó? No, tienes que seguir batiendo Lo sigues batiendo Y yo te voy poniendo en forma de hilo En este punto Ustedes no pueden parar Ponlo, ponlo, ponlo Dale, eso Eso, Richard Dale, integra todo Se me hace un poco complicado esquivar la batidora Pero... No puede Ayúdale, ayúdale, ayúdale Oye, ¿qué aspecto, Richard? Estamos haciendo una combinación Estamos fusionando Para dar el color, el sabor Una fusión perfecta Estamos buen equipo Hay mucha sincronía Sí, sí, sí Terminamos esto Una vez que terminamos Lo que voy a hacer es Pongo esto Tienes que seguir batiendo, Richard Por favor Bueno Es que si no se me va a pasar Para Esto tenía agua Lo voy a... Voy a quitar absolutamente toda el agua Voy a botar Y ahora sí Perdón Un poquito más allá Ahora sí Ahora sí, para ¿Esricho? ¿Paro? Para ¿Se lo tiene? Así frío Así Ahora sí Antes de que esto se enfríe Lo voy a poner en el molde Que vaya... Bueno, lo vayamos a cortar después Y lo vamos a llevar al refrigerador Sabe a la perfección, ¿no? Delicioso Ahora de acá ya lo pueden cortar en redonditos Hay corazoncitos Nosotros lo vamos a hacer en cuadraditos Y lo vamos a bañar con cojito Y va a quedar muy rico Si ustedes tardan mucho en hacer este proceso Se les va a cuajar demasiado rápido Y se les va a arruinar su preparación Ahí ya no hay vuelta atrás Si lo vuelven a fuego A intentar que cambie esta textura Lo que va a pasar es que se va... La clara se va a separar ¡Pare! Bueno, eso yo lo voy a llevar al refrigerador Aquí está en el refrigerador Más fácil, congelador Para que se vea más rápido Ahí, cierra, cierra Perfecto Perfecto Muy bien Y ahí, ahí casi terminamos Después lo vamos a cortar Lo vamos a sacar Vamos a poner coco por encima Fabiola, esta noticia es para ti Que te encantan Y las has probado Y las has probado, las has degustado Las has saboreado Estas tucumanas No, increíble No, hablan de... ¿Qué le encontrabas de rico? No, a ver... Pues Fabiola decía ¿Hay algo que tiene que este rico? No sé Una semillita que le puede dar Ese sabor No, 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 no A ver Para un ratito con esto Esto es muy serio Muy serio Porque se tratan de locales Bueno, un local en la zona de San Pedro ¿No es cierto? Donde se realizó un operativo Y en el operativo Perdón si están desayunando Y perdón si están desayunando Desayunando En el operativo se descubrió Que existían alimentos Con los que preparaban las tucumanas Que tenían moho Eses de rata Alimentos en descomposición Horrible Lo peor es que Al parecer se distribuyen En algunos otros puntos de venta No sabemos cuáles son esos puntos Ese es el problema O sea, ya optamos por no comer tucumanas Mejor, no comamos tucumanas Vamos a revisar Y fíjese muy bien ¿A qué lugar va a ir usted a comer Si no quiere una seria infección? Fíjese La intendencia del macro distrito centro Intervino a este lugar En el cual se elaboraban tucumanas Mismas que eran vendidas En el centro paseño Y la zona de Miraflores El descuido en el manipuleo de alimentos Y la falta de higiene Fueron evidentes Pues los inspectores encontraron Desde heces de ratón Bolsas de plástico Dentro de la olla En la que se cocían los huevos El gigote de las tucumanas En baldes viejos Y el producto sin refrigerar E inclusive Aceitunas dentro de un balde de agua Que mostraba ya una capa de moho ¿Por qué hay tantas irregularidades? No, no, no le entiendo Ahorita está todo al orden No, no, no sé Puede ser que haya tenido Algunas veces que están Fijándose que hay cosas Viejas Pero no me preocupo Porque es todo al día Todo al día Todo está bien Se ha encontrado utensilios Que ya estaban mal Hemos encontrado Hemos encontrado alimento Por contaminación cruzada Mala conservación de alimentos Y además de eso La actividad es ilegal Estamos viendo De que este es el centro De elaboración de tucumanas Y la elaboración De este alimento No es la adecuada Y informamos A la población Paseña De que estamos haciendo El control Y vamos a continuar Con los operativos Consolándose en diferentes puntos Según el propietario Del lugar Este descuido Se debió A que él se encontraba De viaje Sin embargo El dueño De esta actividad económica No supo Cómo aludir El por qué El lugar funcionaba Sin licencia De funcionamiento Y las razones Por las cuales Sus operarios No contaban Con el certificado De salubridad Que demanda La intendencia Adil He viajado Lo que pasa es que He viajado Y no estaba Dos días Me había sentado En C.A. Y se han descuidado Señorita Está bueno Está bueno para mí Está bueno Un jalón de oreja Está bien Biencísimo ¿Y qué ha pasado Con su licencia? Está en San Mite Ahorita no tengo contras Ya va a salir Funcionarios De la intendencia Decomisaron Todos los utensilios En mal estado Y también procedieron A tomar muestras De los alimentos Para que sean enviados Al laboratorio Este lugar Al haber cometido Más de seis infracciones Y atentar contra La salud de la población Fue clausurado De manera temporal Hasta que los responsables Regularicen No solo las autorizaciones De funcionamiento Sino también El estado de salubridad Del negocio Eso es lo que me llama La atención Que El puesto Fue cerrado De manera temporal Y es un atentado Contra la salud De la población No debería ser temporal Debería ser algo permanente Porque siempre Siempre Repetimos estas historias Siempre estamos En esos negocios Donde se preparan Ya sea Tucumanas Salteñas O cualquier tipo De alimento Que no están refrigerados Que se encuentran En mal estado Que las ollas Están desgastadas Que hay hueses de ratón Que hay cucarachas Y lamentablemente Cierran el negocio Durante unos días Diz que vuelven Otra vez a abrirlo Con la salubridad Correspondiente Y es mentira La salubridad Les dura unos cuantos días Y nuevamente Volvemos a caer En este juego Entonces Este tipo de negocios Deberían cerrarse De manera permanente Para cuidar a la población Siempre pasa Con las tucumanas Tenga mucho cuidado Como decía Fabi Del lugar Del cual usted Las compra Porque no sabe De donde provienen Entonces mejor no comer Porque Si son distribuidas En diferentes puntos ¿Quién me dice a mí Que esas tucumanas Que yo voy a comprar Y que yo pienso Que están Elaboradamente O sea Que son elaboradas Con higiene ¿No es cierto? ¿Quién me garantiza Que realmente es así? No hay garantías Exacto Así que Mejor evitarse un gustito Mejor Sí Que después Tenga que A que el gustito Le salga caro En una internación Exacto Bueno Vamos a revisar Otras noticias Porque queremos indicar Es que una mujer Quien sufrió la pérdida De autopartes De su vehículo Logró dar con el paradero De el delincuente Quien utilizaba Otro motorizado Robado Como Radiotaxi Imagínate Veamos Él es modesto Eugenio Villa Gómez Álvarez Alias El Beto Según relata su víctima En cuestión de 10 minutos Este delincuente Prontuariado Le robó varias autopartes De su vehículo Mientras ella ingresó a misa Estuvo en la zona del Kenco Entramos a la iglesia Ha sido en cuestión De 10 minutos Que ya se ha perpetrado el robo ¿Por qué? Porque uno de los que estaba invitado Justamente al cepillo de mi suegra Salió para contestar su celular Entonces vio el capote Mi auto abierto Ella logró reconocer al delincuente En una calle céntrica De la ciudad de La Paz Por lo cual reportó esto A la diprobe Que acudió A la aprehensión De este sujeto Yo lo vi por la Isaac Tamayo Y di un informe Porque ya había Tenía aperturado el caso Ya tenía Querellada Y estaba querellada Entonces Inclusive ya se había reconocido Al autor del hecho Si me refiere a la víctima Este sujeto La llamó en reiteradas ocasiones Para venderle Lo que le había robado A su vehículo Tienen otros contactos Que son los Albertos Que quienes venden Las autopartes De los que roban ¿No? Entonces La víctima Sobre O sea Sufre doblemente O sea Aparte del robo Sufre una extorsión ¿Por qué? Porque ellos mismos Les contactan a usted Según reportes policiales Este sujeto Operaba en distintas zonas De la ciudad de la paz Siendo que conformó Su propio grupo delincuencial Operación Como les decía Son Digamos en la zona sur Tenemos Tenemos también En el centro Y en este caso Imagínense No han respetado Ni tampoco No tenían una zona Específica En este caso Ha sido en el Un grupo O un clan De antisociales Y en esta oportunidad Hemos procedido Al asesto de esta persona Si usted logra Reconocerlo Puede apersonarse A las oficinas De la DIPROVE Del Alto Para sentar su denuncia Vamos a revisar Nuestras redes sociales Chicos Yo quiero Antes que nada Al doctor Sonris Es decirle Que bueno Ya tienes tu nariz A su sugerencia Ya tenés la nariz Ahí está la nariz Hasta Hasta finalizar el programa A ver Vamos a estar un ratito Con esto Hasta donde vemos A ver Vamos Con más mensajes A ver Cerón Cerón Chicao Dice Buenos días Amigos Quiero desafiar A todos ustedes En la comilona De choclos Pero en especial A Edison Él siempre gana Siempre Sí Él se la come Él se la come Quiero desafiar A Héctor A ser el jurado De baile Del evento De mi fan club Está bien Escríbeme A mi página Héctor Uriarte Oficial No se nota A ver Silvia Solís Silvia Solís Dice Muy buenos días Yo me desafío A lavar la ropa En este frío Desde la ciudad Más joven De un saludo A la familia Solís Adolfo Espinosa Ese yo desafío A Richard A ser transportista Público En la ciudad Y podemos Uy Qué difícil Richard Qué caótico A ver María Elena Mamani Muy buenos días Bolivisión La Paz Yo desafío A Héctor Fabiola Laura Richard A mandar Un beso caliente A Oruro Porque está haciendo frío A ver Más le un beso caliente Música sexy Música sexy Héctor sabe ¿Cómo son los besos calientes? No sé ¿Cómo se te ocurriría? No sé Algo así Besos calientes ¿Cómo son los besos calientes? Besos calientes Es que yo no sé Por eso te digo Yo no mando besos calientes Ay Ay no por favor Ay no ya Qué horror Vamos Ok Solo de Imar Gutiérrez Hola a todos Quiero desafiar a que bailen a Macarena Con vestimenta Y todo el día viernes Acepto el reto Feliz día Vamos buscando Macarena Vamos a ir practicando Para más adelante Ok ¿Qué más? Cielo Bueno Cielo Bueno si es mi desafío Es para esto Preparando una receta Ahorita Lo voy a hacer Que Laura me diga ¿Cuál? Mario para acá Buenos días chicos Un saludo Este Palos blancos Eso ya lo leímos ¿Verdad? Eso ya lo leímos El doctor sonrisa Es que me ha pedido De la nariz Todo eso Aquí está la nariz Todo eso Muy bien Ajá Bueno y ahí están Son varios los mensajes Que nos escriben Nosotros estamos leyendo Absolutamente todos los mensajes Que nos están mandando Gracias por los desafíos Estaremos al pendiente Del baile de la Macarena Junto a Héctor Uriarte Todos pues bailamos El viernes A Héctor Uriarte ¿Cómo el baile de la Macarena? ¿De verdad? Mirando allá ¿Qué? Mirando allá ¿Qué? No, no, no ¿Qué? Esta parte solamente ¿Cómo es el baile de la Macarena? ¿Por qué? Solo un movimiento de cadera ¿Es así? Solamente así Espera que cuando vea la parte recién Pueda ver el video A la izquierda 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 Y ahora recién Primero al frente Ahí vas Giras Ahí recién Esa Estamos copiando el desafío Por si acaso Estamos copiando el desafío De la Alba Carina Volviendo Ahí a eso Muy bien Muy bien Eso Eso Ahora al otro lado Ahora solo cae Aquí ¿De verdad? ¿Es verdad? Sí Te voy a mostrar el video ¡Ay! ¡Ay! Ok Ya, está bien Muy bien Ok Cerramos nuestras selfies Al día Vámonos a una pausa Y enseguida volvemos Toma Macarena Macarena ¿Cómo estamos con el Marmero? Mira Te voy a mostrar Pusimos acá ¿Verdad? Lo cubrimos Pusimos agua Acá todavía tenemos agua Esto es lo que nos va a permitir Sacar Con facilidad Para que no se prenda Para que no se prenda Acá yo tengo agua Vamos a mojar un cuchillo con agua Retiramos todo el borde Allá En varios pasos Digámoslo así Vamos a sacar un pedacito Volvemos a mojar Y así hasta terminar Todo el cinto Oye, es aconsejable Que esta clase de utensilios Sea de metal Claro O sea, lo hagas con un cuchillo No lo hagas con un palito No, porque necesitas algo delgadito Puedes hacer igual con algo que tengas Pero muy delgadito Muy finito Ahora, puedes hacer esto igual En los plásticos Que ya son desechables Puedes hacerlo Y va a salir igual Con mayor facilidad Aparte ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que hicimos eso Vamos a intentar sacar Con mucho cuidado Lo volcamos Y va a quedar así Acá yo tengo una mitad ¿Ya? Antes de volcarlo Lo vamos a cubrir Con coco encima Para que no se pegue A la tabla O donde lo vayan a poner Y ahora sí Lo vamos a cortar Ustedes pueden aquí hacer Redonditos No sé si viste que hacen redonditos Como un sándwich Claro Y le ponen coco encima Qué rico Ahora también puedes agarrar Los cortas Directamente igual Siempre con el cuchillo mojado Con ayuda del cuchillo mojado Cortamos Vuelvo a mojar Vuelvo a cortar Y lo vamos a cortar Y lo vamos a hacer así Ahora pueden hacer igual Ustedes si quieren De dos De tres colores Vuelven a hacer Bueno Vuelven a hacer En el mismo molde Varias veces El colorante De diferentes Si mira Acá tenemos Los refresquitos Pueden hacer de uva ¿De qué más tengo ahí Fichas? Perfecto Muy bien Mientras tú vas a cortar Nos vamos a una pausa ¿Te parece? Me parece Ya tengo allá La presentación final Enseguida estamos Con la presentación Pausa Estamos de retorno Paso básico Eso Muy bien Paso moreno Muy bien Yo sé que Richard Tiene muchas ganas de bailar Nos acompañan esta mañana Los ambos Z Rumbo a la entrada universitaria Paso básico chicos Otra vez Muy bien ¿Qué novedades Ramiro? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien hermano Aquí todo preparando Para la entrada universitaria ¿No? Bueno ¿Cómo está el bloque? ¿Cómo lo están armando? ¿Qué tal las ganas de los chicos? Todos con muchas ganas ¿No? Con mucha alegría Para darle a los caporales ¿No? Todos somos muy devotos Lo que es el caporar Para bailar con alegría ¿No? ¿Cuánto tiempo ya bailando? Bailando nueve años Y con la fraternidad dos años Dos años Bueno chicos Entonces Hay gente que se pueda sumar Para que pueda ir a los ensayos En fin Claro Obviamente los esperamos Todos los martes y jueves Aquí en el latio del Teatro Ayer Libre Los martes, jueves de 8 a 10 de la noche Y los sábados de 3 de la tarde a 10 de la noche Perfecto Entonces la invitación está hecha Para que usted pueda ser partícipe De la entrada folclórica universitaria Con los ambos Z Que están junto a nosotros Música señor director Cuando usted quiera Por favor Música Se terminó mi amor Todo terminó Y esta vez de verdad Todo se acabó Pero te juro mi amor Que vivirás dentro de mí Aunque mi amor No vive en ti Tantos bellos momentos No olvidaré Tantas bellas caricias Más yo ni miedo Más en la la tierra Más en la tienda Más en la cumbre no encontré Más en la cumbre no encontré Al corazón que yo cuidé No estabas tú Solo quedé Pero sé que esos besos que yo te daba Fueron de amor Tantas bellas caricias Fuego, pasión y miel con dolor Pero te juro mi amor Que vivirás dentro de mí Aunque mi amor no vive en ti Se terminó mi amor Todo terminó Y esta vez de verdad todo se acabó Pero te juro mi amor Que vivirás dentro de mí Aunque mi amor no vive en ti Tantos bellos momentos no olvidaré Tantas bellas caricias Fuego, pasión y miel con dolor Más en la cumbre no encontré Al corazón que yo cuidé No estabas tú Solo quedé Pero sé que esos besos que yo te daba Fueron de amor Tantas bellas caricias Fuego, pasión y miel con dolor Pero te juro mi amor Pero te juro mi amor Que vivirás dentro de mí Aunque mi amor no vive en ti Un abrazo Un abrazo excelente Caporal Si les guste Y ahora si los vamos a probar Ahora si les gusta que se les cuaje más rápido Pueden hacer las tres cucharadas de gelatina Pero ya colmado Muy bueno Muy bueno Muy bueno Chicos nos vamos Nos vamos chicos Adiós Gracias chicos A los Caprales San Boseta Que nos han acompañado A usted que esté en su casita Ya sabe Dibújese una sonrisa Mañana vamos a seguir leyendo los desafíos Así es Síguenos escribiendo Gracias por acompañarnos Chao Bolivia Ojo, ojo Que mañana por favor Voy a estar en la ciudad del Alto Voy a estar cerca Al Faro Murillo Junto a la banda Popó Un gran espectáculo Una demostración impresionante Para toda nuestra linda gente De la ciudad del Alto Mañana espérenos por favor Un gran espectáculo Un gran espectáculo